¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que sorprendentemente enviamos ayer las revistas y están llegando hoy todas bien, todas finas, todas buenas. Gracias correos desde aquí por hacerlo tan rápido y tan bonito. Ojalá os estén llegando ya a todos. Y por nuestra parte pues estamos ya trabajando en el siguiente número. Si no me fallan las cuentas, hoy que estás escuchando esto, ayer presentamos las portadas y no te voy a decir cuáles son, no sé a qué haya pasado algo y no lo hayamos presentado. Así que bueno, si las hemos presentado son buenas, son finas, pásate por Gamestribun.com y te puedes suscribir desde 3 eurillos al mes, que eso está tirado. Y si además te gusta el manga anime, que te gusta, que lo sé yo, pues pásate por Kaibun.es que tenemos un proyectazo semestral. Hay gente que ya ha recibido un adelanto de lo que va a ser Kaibun. Y la verdad es que la acogida está siendo francamente maravillosa. Está el público especializado flipando con la calidad del producto y bueno, pues hemos hecho algo que es muy bonito y que te animamos a descubrirlo. Y poco más te puedo contar. Voy a presentar a mis compis, porque hoy es un programita especial. Ya habrás visto en el reproductor que es más cortito de lo habitual. Y bueno, te vamos a contar por qué, pero antes de nada voy a presentar, como siempre, a esa melena color carne que desde que ha visto cierta figura de Eren no pierde la sonrisa. Juanpe, bienvenido. No tendrías que haberlo mencionado, porque... Iba a decir, no tendrías que haberlo misionado, que creo que es más apropiado para el contexto al que nos referimos. Y claro, bueno, pues uno se queda un poquito traumatizado con ciertas imágenes y bueno, pues el trauma del día yo ya lo llevo encima. Así que nada, que no voy a alargar mucho más el saludo, que hola a todos y que vamos a darle duro al podcast. Y nunca mejor dicho, ¿eh? Es que a ese señor le están pitando los oídos. Quien no falta tampoco a la cita es Rami. Rami, bienvenido a casa. Veo que las referencias a este programa va a estar complicado, ¿vale? Así que bueno. Bueno, nada, pues una semanita más. Aquí estamos en GTM Restart, programa con equipo a full y además con un invitado especial. O sea que esto promete y tiene muy buena pinta. Y además tenemos que contaros cositas de lo que va a ser el programa a partir de ahora. Así que bueno, pues que tengo ganas, tengo ganas. Va a haber cositas, cambios, pero bueno, vamos a hablar de ello luego más adelante. Yo sigo presentando porque quien está también, por supuesto, al otro lado, si no, no estaríamos aquí, es ni más ni menos que Javi Bello. Javi, bienvenido. Y bien hallado, pues nada, aquí estamos una semanita más, un programa más. Y bueno, pues con esos cambios y un nuevo formato que creo que va a funcionar bastante bien. No os preocupéis, vais a seguir teniendo vuestra reacción de podcast semanal. Y aquí continuamos y así que allá vamos. Igual la gente se está asustando en cualquier caso a decir que todos los cambios son para bien y que esto evoluciona y mejora. Porque igual la gente dice, igual, ¿qué pasa aquí? Quien no falta a su cita tampoco es Raquel Cervantes. Raquel, bienvenida a casa. Bueno, 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 siempre es un placer. Yo por lo que veo ya hoy empezamos fuerte con figuras de Eren incluidas. Así que chicos, miedo me da, miedo me da cómo se va a desarrollar este podcast. Figuras buenas. Yo voy a comprar a Juanpe las dos, la de Zoro Oronoa y la de Eren. Para que, vamos, cuelgues ahí tus chaquetas y tus cosas. Que no te falte nada. Y quien también viene, por supuesto, es ni más ni menos que Dan, que nos dice que se queda trabajando hasta las 5 de la mañana. Yo creo que Dan ya no duerme, ha alcanzado un nivel de existencia superior. Dan, bienvenido. No sé, estoy replanteándome a ver si empiezo a dormir durante los podcasts. Pero es que creo que tampoco sería productivo para él mismo. Pero bueno, ya que vamos a introducir cambios, pues digo, pues a lo mejor, oye, igual sale algo aquí interesante. Pero bueno, sobre todo, espero que a la gente, pues bueno, le entren bien esos cambios que se han planteado en el podcast y a ver qué tal es la recepción, que espero que muy buena. Espero que muy buena. Y por último, el invitado, que ya lo ha adelantado Rami, es ni más ni menos que Lisdexico, que tiene su canal en Twitch, además de un canal en YouTube que nos ha dicho que lo tiene un poquito abandonado. Pero en cualquier caso, todas las mañanas coincidimos con él en nuestros directos mañaneros y la verdad es que nos hace un montón de raids. Está siempre a tope con nosotros y qué menos que traerle por aquí, a pesar de que Rami, me parece que vas a ir tú también a su canal. Así que, oye, por hacer los honores, primero bienvenido a Lisde y luego Rami, buena suerte allá donde vayas. Muy buenas y es un verdadero placer compartir micrófono con vosotros. La verdad es que es maravilloso porque me encanta el trabajo que hacéis y pasar aquí un ratito agradable, ¿no? Charlando un poquito de videojuegos, ¿qué más se puede pedir, no? Poco más se puede pedir, pero Rami, tú vas para allá, ¿no? Yo voy para allá y sin miedo a algunos. Es que tú ya sabes que soy un sinvergüenza y que yo voy donde me echen y que a mí me da igual todo, ¿sabes? O sea, yo, y además, tengo la... no la esperanza, o sea, creo que tengo el conocimiento de que Lirte es una muy buena persona. Le vemos ahí todas las mañanas mientras desayunamos. Al final somos la gente que está desayunando por las mañanas en Twitch. También está el buen Juanma y al final son todos gente maravillosa. Muchas veces vamos para allá, él muchas veces trae a su gente y yo creo que me lo voy a pasar bien. Así que esta misma semana, que es cuando se está escuchando este podcast, estaré un día, si todo va bien, en el canal de Lirte, que me hace mucha ilusión. Y yo no sé si realmente es consciente de quién soy yo y de qué le puedo contestar a lo que me pueda preguntar. Porque es que igual, o sea, le dejo un poco a cuadro, ¿sabes? Hoy nos ha hecho una raid y yo me he estado haciendo una tosta con aguacate. O sea, así soy yo. Esto es Radio Verite, como tú lo llamas. Así que, bueno, si os parece, vamos a presentar los contenidos de esta semanita en el bloque de actualidad. Vamos a hablar de la historia del lanzamiento de Game Boy Micro y además Reggie Phil Saime en su etapa de Nintendo, como jefe de Nintendo of America. Segundo tema del día, Ubisoft está buscando una financiación privada para fortalecer su posición frente a compras o adquisiciones, digamos, de un carácter más hostil. Sí, el tercer plato del día, pues Embracer Group, que quizás no les conozcas o les hayas conocido hace poquito. Pero bueno, tanto Embracer Group como Square Enix han acordado la compra de varios estudios e IPs occidentales de la empresa japonesa. Y por último, vamos a cerrar hablando de Perfect Dark, porque el desarrollo del juego por parte de The Initiative dicen que avanza muy bien, según declaraciones del propio estudio. Luego va a haber un bloquecito especial en el que os vamos a contar ya con más detenimiento cómo va a cambiar GTM Restart, cómo lo vamos a moldar a vuestras necesidades, a vuestros gustos y también a las nuestras propias. Y por último, cerraremos, como siempre, hablando de a qué estamos jugando y demás cositas. Así que no me entretengo ni un minuto más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, que vas a pasar un ratito agradable. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué grandes recuerdos tenemos del bueno de Reggie Phil Saimé? Y qué malos recuerdos de Game Boy Macro, que nunca existió, pero ya que me decía Rami que iba a hacer la coña, pues la hago. No, vamos a hablar de Game Boy Micro y Reggie Phil Saimé, porque bueno, parece ser que Reggie en principio se opuso a lanzar o a comercializar este exitoso modelo de Game Boy, que yo nunca lo llegué a tener, pero la verdad es que siempre me pareció muy cuco, Juan Pe. Y yo, con el paso del tiempo, he de reconocer que me he querido hacer con una, porque me parecía súper curioso el diseño y muy bonito, pero decías tú, grandes recuerdos, pequeña consola, inversamente proporcional, porque podríamos decir que Game Boy Micro será una especie como de rara avis dentro del ecosistema de Nintendo. Su pequeño tamaño y además el hecho de que se lanzase justo después de la llegada de Nintendo DS, pues cogieron un poquito a los jugadores por sorpresa. Y ya os digo que no solo a los jugadores, porque los responsables de Nintendo of America se enteraron de la existencia de esta máquina pocos meses antes de su lanzamiento. Y lo cuenta el propio Reggie Phil Saimé, que a día de hoy es expresidente de la división norteamericana de Nintendo, en su libro Disrupting the Game from the Bronx to the Top of Nintendo, que recoge además Video Game Chronicles. Os voy a poner un poquito en contexto, para que entendáis cómo va la historia. Game Boy Micro se lanzó en septiembre de 2005 en Japón y Norteamérica, mientras que Nintendo DS había llegado a nuestros mercados en noviembre y diciembre de 2004, respectivamente. Me estoy ciñendo a estos dos territorios, puesto que son a grandes rasgos los protagonistas de esta historia. En aquella época, recuerdo hablamos de 2004-2005, Phil Saimé era vicepresidente de ventas y marketing en Nintendo of America. Y la compañía estaba pensando ya en liquidar las unidades de Game Boy Advance, de toda la familia Game Boy Advance, con SP incluida, que hubiese para dar por fin paso a Nintendo DS. El problema es que no sabían que había otra consola que se iba a lanzar. El ahora expresidente cuenta en su libro que había algunos de los miembros de la compañía que sí que sabían desde hace meses de la existencia de esta Game Boy Micro, pero eran solo aquellos que tenían lazos estrechos con Nintendo Japón. Como os he dicho, él era encargado de ventas, por lo que tenía que conocer la asistencia de este producto para poder, obviamente, planear su comercialización. Además, Phil Saimé cuenta que desde su punto de vista, y esto ya es una opinión del expresidente de Nintendo of America, la consola tenía un concepto un pelín complicado. Creo que incluso se utiliza la palabra imposible, puesto que por su reducido tamaño, un adulto no podía hacer uso cómodo de la máquina. Recordemos que Game Boy Micro tenía una pantalla de dos pulgadas y de tamaño era más o menos como la mitad de una tarjeta de crédito. O sea que ahí es nada. El caso es que para cuando tuvo conocimiento Phil Saimé de Game Boy Micro, ya era tarde. Ya estaba muy avanzado en su desarrollo y se vieron obligados a comercializarla. Reggie se lamenta de la escasa comunicación que hubo entre los ejecutivos de ambas ramas y concluye que tendrían que haber estado todos de acuerdo a la hora de llevar a cabo este proyecto o haber decidido por lo menos no lanzarlo en territorio norteamericano. Ya para terminar de poner en contexto la noticia, si miramos los datos, Game Boy Micro ha vendido 2,42 millones de unidades en todo el mundo. Era una consola que sí que tenía una pantalla de mejor calidad, mucho más pequeña, obviamente, que la de sus hermanas, y que además, entre otras cosas, pues perdía la retrocompatibilidad con los cartuchos de Game Boy. Bueno, pues al final, visto en contexto cómo vendió esto, no sabemos cuánto vendió en América porque al final, yo creo que eso es un dato interesante, ¿no? O sea, a ver, aunque tú lamentes que no haya funcionado del todo bien o que no hubiese una comunicación o tal, si al final luego fue un pelotazo o no, es que eso es al final lo que le daría o le quitaría la razón a Reggie sin quitarle toda la razón del mundo, en que obviamente en estos casos tiene que haber un mínimo de comunicación para saber qué vas a lanzar, a pesar de que todos sabemos que la historia del videojuego nos demuestra que las comunicaciones entre Japón y América siempre han sido escasitas. Rami. Escasito y es que... Joder, iba a hacer otra gracia, pero es que no puedo. Venga, hoy el tema es la figura de Eren. No, no puede ser, no puede ser, lo siento. Vale, no, vamos a ponernos serios. Rami, ¿me dejas un momentito? Porque he encontrado las cifras que me está preguntando Juan. De acuerdo con la información que yo he encontrado y que proviene de, no nos puedo decir la fuente justo, de Consolidated Financial Highlights, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. En 2007, que es cuando se cuentan... Game Boy Micro se descontinúa en 2008, así que ya es prácticamente al final de su ciclo de vida. Con esos 2,42 millones de unidades vendidas, 610.000 unidades correspondían a Japón, 950.000 unidades a América y 870.000 a otros territorios entre los que se incluyen Europa y Oceanía. Hostia, pues es curioso porque es que vendió más que en Japón. Que dices, a ver, el terreno es mucho más grande y tal, pero sabemos que al final, y en el contexto en el que estamos hablando, sobre todo estamos hablando de una consola portátil, que sabemos que en Japón funciona muy bien, pues oye, pues ahí tienes ese rendimiento en Estados Unidos, ¿no? Y es bastante curioso. Pero bueno, yo venía a hablar un poco de la idea de Game Boy Micro y seguro que ahora Dan da un cojón de características y de cosas, porque conocerá la consola. Ahora dice, no tengo ni puta idea de ella. Esa es la hostia. Y es que yo recuerdo haberla tenida en las manos y no recuerdo que haya sido una consola muy popular. Es decir, yo creo que he visto una en mis manos una vez y ya, no la he vuelto a ver. Y a mí sí que no me resultaba... Y eso que yo soy una persona con las manos pequeñitas, pero no me resultaba... No como las de Eren, que tiene que tener unas manazas, perdón. Pero sí que me resultaba incómoda de manejar, ¿no? Porque me parecía muy pequeñita, muy cuca, así que entiendo la naturaleza. Era súper portátil, pesaba absolutamente nada. Pero no sé, yo creo que la idea como tal era un... No sé si fue concebida correctamente, aunque bueno, este patán de móstoles que esté diciendo esto frente a las mentes pensantes de Nintendo, pues tendría su porqué. Pero no sé. Y sobre todo en el momento de lanzarla, después de Nintendo DS, no sé. Yo creo que era más hacer una gracia y a intentar reducir lo que era ese consolón que fue Game Boy Advance. Llevar las funcionalidades de la SP a un formato aún más reducido, mucho más portátil. Es decir, voy a hacerla portátil, más portátil a vida y por haber, que a lo mejor algo funcional y de darle larga vida y recorrido. Pero bueno, seguro que Dan nos pueda dar mucho más detalle a tema de esta consola. Se puede intentar, pero tampoco... La verdad es que no hay mucho más. Es que el caso es que el sistema fue como muy abrupto a la hora de salir al mercado. Se anunció con muy poquita antelación y salió muy de golpe. Y efectivamente llamó mucho la atención precisamente por el concepto Game Boy Micro. Además, ya se estaba en una época en la que se veía venir la siguiente consola portátil de Nintendo, que era Nintendo DS. Había muchos rumores, había... Bueno, en fin, otra información y esto descolocó mucho a la gente. También eso fue uno de los factores que salió muy tardía dentro de lo que era la vida útil de Game Boy Advance. Que ojo, la gente se impresiona, pero Game Boy Advance es que estuvo vigente en el mercado hasta la llegada de ese tres añitos nada más. Que yo recuerdo aquella época, a mí se me hizo... Bueno, Game Boy Advance, guau, qué sistema, cuánto tiempo, qué maravillosa fue y qué catálogo tiene, que es impresionante. Pues fueron tres añitos. Para mí es la Dreamcast de las portátiles, que en un ciclo de vida tan cortito, que sí que es verdad que siguieron saliendo juegos más adelante, pero que ese ciclo de vida principal como protagonista en el panorama de Nintendo portátil fue muy breve. Y como digo, Game Boy Micro es que salió después primero de una Game Boy Advance, de una Game Boy Advance SP, que yo creo que hay Nintendos donde quizá alcanzó la fórmula perfecta para un sistema portátil y llegó Game Boy Micro, que además era un sistema que yo creo que más que a jugar iba enfocado al coleccionismo por la propia idea de la consola. Como dices tú, no es muy cómoda. Yo personalmente sí que la encuentro... Me gustaba mucho jugar con ella, pero no estaba enfocada tanto a eso. De hecho, era una consola que tenía muchas variantes de colores, a pesar de, como dices, vendió poquito en comparación con el resto, precisamente por el periodo en el que sale. Salió con muchas variantes de colores y además de salir con muchos colores es que tenía una faceta que era muy particular, es que tenía carcasas frontales intercambiables. Por lo tanto, podías comprártelas y personalizar tu consola. Es decir, era como un diseño súper chic, súper guay, súper moderno. Incluso hicieron ediciones especiales tanto aquí en América enfocadas al diseño de la NES, replicando un poquito el diseño de la NES, como en Japón replicando el diseño de la Famicom. Pero además con el color amarillento, dorado, como los Game & Watch originales. Entonces, claro, fue un sistema que, como digo, valía mucho dinero para lo que era en el momento en el que sale, cuando ya estaba por venir a otro sistema y eso hizo que quizá no fuese el éxito que tal. Yo, por contaros una anécdota ya con esto cerrar, es un sistema que no tuve en el momento, pero lo tuve bastantes años después y cuando juego Game Boy Advance suelo jugar en este sistema, precisamente porque la calidad de la pantalla es muy superior debido al tipo de retroiluminación que utiliza frente a Game Boy Advance SP y hay que utilizar retroiluminación, o sea, retroiluminación, perdón, no una iluminación por encima de la pantalla y se ve mucho más definida, mucho más clara y en el momento en el que me hice con este sistema retomé un juego que había dejado aparcado hacía muchos años porque no podía pasarme uno de los, bueno, en este caso es F0 Climax, la última copa en el nivel más difícil y a la primera que lo metí en mi Game Boy Advance micro, mi Game Boy micro, me lo pasé a la primera. Me ha hecho años sin jugar, llego, me meto y con mi Game Boy micro lo conseguí. Por eso digo que a mí no se me hace incómodo y le tengo un cariño muy especial. Me parece un sistema muy bonito, muy coleccionable, pero que a día de hoy es imposible de encontrar, desgraciadamente. Bueno, es bonita, la estábamos viendo aquí mientras hablabais y la verdad es que es chula, yo no la llegué a tener, así que, de hecho me han entrado ganas de comprarme una, pero digo, es que no baja de 100 euros el bicho este de las narices, así que bueno, Liste, cuéntanos. A mí lo que me parece increíble de esto en concreto es que creo que estamos viendo solo la puntita de Liseberg de todos los titulares que nos va a dar el libro que acaba de sacar Reggie, porque relata toda su experiencia a lo largo de la historia en Nintendo y esto es como el primer titular que podemos extraer del libro este en concreto y ya nos hace ver un poco cómo era la comunicación o el funcionamiento entre la división americana y la división japonesa y cómo esto, como comentabas anteriormente, tantas veces se ha dado que cuando se crea esta combinación entre dos empresas que están tan lejos y que vienen de culturas tan distintas, cómo empiezan a surgir todos esos problemas y de hecho creo que en algunas noticias que vamos a explorar hoy también se van a ver reflejadas este tipo de cosas, cómo es muy complicado que un responsable de marketing que tiene un stock que sacar, que tiene unas fechas de venta que sacar adelante, la base, la central, la filial, la que está produciendo los productos, no le informe apropiadamente de los próximos productos que van a salir al mercado y de cómo darle salida y más en un mercado como el americano que seamos realistas, normalmente los japoneses tienden a hacer mandos más pequeños, consolas más pequeñas porque se adaptan un poquito mejor a cómo funciona el mercado allí y en América que venimos de esos mandos de Xbox enormes de que todo cuanto más grande mucho mejor y maravilloso como Eren pues mucho más difícil vender este tipo de productos pero finalmente ha acabado convirtiéndose en un producto casi de culto porque las unidades no fueron muchísimas y a día de hoy a nivel de coleccionismo es un artículo muy demandado sobre todo en algunos colores en concreto llegando a precios realmente prohibitivos entonces Nintendo es una genia a la hora del marketing y de ofrecer este tipo de productos limitados y a pesar de que no querían los americanos comercializarlo pues volvieron a hacerlo me culo aquí un momento y es que joder es verdad y es que hay que destacar esto es decir la poca conexión o la poca información que tenían joder Nintendo of America no digamos que era una división nueva dentro de Nintendo no digamos que bueno estaban empezando y demás los chavales y es que llama la atención y eso al final forma parte del vivir del día a día de los nipones el secretismo en torno a los videojuegos nosotros sabemos que a lo mejor gente de Nintendo Iberia y demás pues se enteran de las cosas cuando se anuncian directamente y al final son personas que tienen que llevar el marketing de muchos productos y demás obviamente sé que no son la figura de Reggie pero hostia mantener un nuevo producto que tú tienes que defender que tú tienes que vender que tú tienes que contactar con las tiendas que tú tienes que planear una campaña de marketing desconocemos si ya la campaña les venía más o menos planteada les daba los materiales y solo tenían que posicionarlo no lo sé pero joder es como Japón aun siendo su propia empresa en otro territorio no desvelaban sus cartas ni mostraban sus planes con mucha anticipación y joder es que eso también como bien has dicho Lizde llama mucho la atención y es que eso es la leche y sé que a día de hoy se sigue produciendo o sea entonces no sé de la misma manera obviamente no pero se produce se produce es que seguro que Dan se acuerda de la historia del propio Sonic la historia del propio Sonic es un desentendimiento constante entre Sega Japón y Sega América eran dos visiones totalmente diferentes y además se cabreaban mucho las unas con las otras divisiones es decir que los japoneses decían que son esta gentuza americana para cambiarnos a nosotros el concepto y los americanos decían mira es que no acabo de ver muy claro que el erizo se lié con una humana llamada Madonna no lo veo claro señor japonés y el boichi de allí decía pero como no lo vas a ver claro como no lo ves claro que es lo que en que parte estás dudando claro esa gente luego te saca en pelotas y es esa gente pero claro o sea el tema se las trae volviendo a Game Boy Micro recordemos que nace en un momento en el que estaba muy de moda los mp3 y creo que está el diseño está muy enfocado y muy reminiscente de esos mp3 Juan cuéntame a ver yo creo que tiene mucho de eso en realidad si te pones a pensarlo Game Boy Micro tiene mucho sentido sobre todo por la demografía a la que estaba dirigida es decir era una consola para Japón yo creo que la problemática a la que se enfrentaba Nintendo of America era doble primero era enfrentarse al lanzamiento de otra consola además de Nintendo DS y además de una consola que no estaba hecha para el público occidental sino principalmente además lo ha hecho Liz de muy bien el público japonés está acostumbrado a mandos más pequeños a consolas más pequeñas y yo creo además porque además lo he visto reflejado en muchísimas historietas y demás que sabemos todos que el japonés es un público muy dado a jugar en portátil pero creo que también siempre han tenido mucho afán por el móvil han usado mucho el móvil el móvil de tapa creo que lo han usado muchísimo en el metro y demás bueno pues creo que Game Boy Micro podía hacer las veces de una consola que pudiese llevar en el bolsillo en la mochila y demás y yo creo que era una consola muy 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 enfocada al público japonés y yo creo que al final en Nintendo of America se enfrentaron a esa doble problemática a que les llegó de primeras y ahora como vendo yo esta consola que estaba dirigida al público japonés a mi público por eso Days of Freesime se mostraba reticente a lanzarla en territorio norteamericano que pues sí que básicamente lo que quieren es un Eren en las manos para jugar y todavía se les quedará pequeño bueno no no nos olvidemos de la polémica de Microsoft cuando lanzó Xbox en Japón y dijo que tenían que hacer el mando más pequeño porque los japoneses las tenían más pequeñas y luego tuvieron que matizar que eran las manos y eso no gustó mucho en Japón no gustó nada por cierto en Japón es verdad que el móvil de tapa es muy conocido se llama Keitai y aquí lo conocemos como móvil de concha Dan cuéntanos Keitai esto fíjate yo lo aprendí hace poquito por Ghostwire Tokyo te encuentras uno de estos móviles efectivamente te dice que hay marcas que empezaron a desarrollar este tipo de móviles específicamente y únicamente solo en Japón porque seguían siendo populares allí mientras que aquí ya empezábamos a utilizar otro tipo de modelos incluso cuando las pantallas táctiles se habían puesto ya de moda y los móviles empezaban a ser como son a día de hoy muy curioso pues nada yo precisamente iba a hacer un poquito de hincapié en eso en esa disrupción que hay entre Nintendo América y Nintendo Japón que me ha parecido muy buena la analogía que comentabas de Sonic que lo estuvimos comentando precisamente cuando hablábamos del Sonic original y de su creación y su desarrollo para Mega Drive y efectivamente pero hay una diferencia muy tocha entre Sega América y Sega Japón de lo que sucede en Nintendo América y Nintendo Japón y es que Nintendo Japón siempre ha tenido mucho más atado a Nintendo América de lo que en su día Sega tuvo a Sega América en este caso Sega Japón a Sega América ya que fueron acabaron siendo ya lo has mencionado tú dos entes que incluso querían tener identidad propia y se contradecían muchas veces en el desarrollo de sus propios proyectos y daban lugar a cosas muy extrañas como bueno lo sucedido con Sonic en desarrollos europeos y desarrollos americanos perdón y desarrollos japoneses como es el caso de Sonic CD frente a Sonic 2 cuál es la verdadera secuela Sonic 2 y que a día de hoy sigue siendo un tema de debate con tema de cronología y demás al contrario en Nintendo no pasaba tanto esto sino que Nintendo América pues efectivamente creo que Reggie con estas palabras lo deja muy claro siempre ha estado muy dependiente de las decisiones de Nintendo Japón y muy domada por Nintendo Japón y desgraciadamente creo que esto sigue siendo a día de hoy así si lo mismo a día de hoy Nintendo América tiene un poquito más de voz y de libertad y de comunicación global frente a lo que tenía en aquella época aún así creo que sigue siendo muy similar porque de hecho lo vemos en redes sociales cuando las cuentas oficiales de Nintendo son simplemente a ver no lo son pero parecen robots programados por las órdenes directas de Nintendo Japón entonces da un poco de pena ver esto porque podrían tener mucha más identidad e intentar ser un poquito más humanos más cercanos y comunicar las cosas quizá más enfocadas de una forma un poquito más trabajada para cada público pero bueno parece que muchas veces simplemente se utiliza una traducción directa de lo que dice Nintendo Japón directamente y da un poquito de pena que sea así totalmente Raquel cuéntanos bueno chicos yo realmente no tengo mucho más que contar de todo lo que habéis dicho vosotros pero es que me gustaría dejar de manifiesto que si no dejáis de hacer chistes de Eren voy a estar 15 minutos más roja riéndome por favor lo pido en directo porque quiero quiero participar y por otra parte cabe señalar que me alegro de no haber sido la única que le parecía muy turbio la relación entre un erizo y una humana ¿vale? no es más turbia que la figura de Eren Raquel y tú sabes no por favor como Eren Raquel es que hay que ver de verdad chicos que yo hoy quiero participar bueno pues te vamos a dejar que es que nosotros somos muy sin retras y cuando cogemos una cosa pues eso han sacado otra figura y nosotros seguimos con la de Eren así que es eso Juan venga conductor ¿pasamos de tema o qué? pasamos de tema si os parece y vamos directitos al siguiente o sea ya no podemos hacer más chistes de este buen señor vale me lo apunto seguro que sí porque está la cosa muy dura y Ubisoft está buscando financiación privada para fortalecer su posición frente a compras o adquisiciones hostiles Juanpe a ver es que está es que sin duda la situación es bastante bastante extraña en todo lo que respecta a Ubisoft complicado como poco por lo menos en lo que respecta a su futuro económico y estaría buscando soluciones para evitar una posible compra hostil por parte de terceros voy a intentar explicarme lo mejor posible y poner en contexto toda la información para que se me entienda bien para que se entienda bien lo que está ocurriendo ahora mismo con la compañía con la compañía Gala Ubisoft Entertainment S.A. que es el nombre de la compañía como digo es una empresa en la que participan diferentes inversores ahora mismo en la actualidad el 15% de las acciones de Ubisoft está en posesión de Dave Guillemot lo que le convierte en el accionista mayoritario el resto de acciones están repartidas entre diferentes participantes entre los que se encuentran Tencent que tiene un 5% ojo al dato la junta del plan de pensiones de profesores de Ontario que tiene un 3,4% de las acciones de Ubisoft en la actualidad de ahí que tras una caída en el valor de estas acciones en los últimos meses y la salida además de numerosos trabajadores de numerosos talentos en Ubisoft pues los fundadores de la compañía tengan cierto miedo de que se repita un intento de compra hostil de nuevo y por qué digo de nuevo bueno pues esto hay que retrotraerse hace unos años porque en 2015 Vivendi que es uno de los conglomerados de comunicación y entretenimiento más grandes del mundo pasa a formar parte de la accionadora de Ubisoft hasta conseguir casi un 30% de las participaciones de la empresa en 2018 casi se llega a efectuar esa compra hostil por parte del grupo fundado ojo que este dato me ha llamado a mi la atención se fundó por el sobrino de Napoleón Bonaparte pero Ubisoft consiguió evadir la compra gracias a una alianza que forjó entre otros y como he dicho anteriormente Tencent entre otros de acuerdo con las informaciones publicadas por Bloomberg ya habría diferentes entidades interesadas en meter mano a la compañía Gala de ahí que los de Guillemot estén en vías de levantar todas las barreras posibles para evitar este hecho a pesar de todo las informaciones oficiales por parte de Ubisoft se alejan de cualquier situación de peligro han intervenido muy poquito pero lo han hecho aunque de Guillemot su actual CEO no cierra la puerta a una posible compra siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones entre ellas la de permanecer independientes como compañía de desarrollo en resumidas cuentas que en Ubisoft están levantando murallas para evitar compras así que bueno habrá que ver Liste cuéntanos a mí esto me gusta mucho porque es como la traducción directa del mundo globalizado llegando finalmente al mundo de videojuego por la puerta grande o sea la industria del videojuego se ha convertido en la industria de entretenimiento más rentable a día de hoy por encima del cine incluso de las plataformas de streaming y demás y empieza a ocurrir lo que pasa en cada sector en el momento que el dinero empieza a fluir no solo por volumen sino también por margen de beneficio que es que las grandes compañías empiezan a canibalizar poco a poco a todas las pequeñitas y después de los movimientos de la gente de Microsoft poniendo sobre la mesa una morterada de dinero absolutamente absurda para comprar Activision dejan claro que nadie está a salvo y hay algunas peritas en dulce por ahí dando vueltas como puede ser 2K como puede ser Electronic Arts o como puede ser Ubisoft y evidentemente la familia Guillemont tienen que estar ciertamente preocupados ya que solo tienen el 22,8 del control sobre la empresa entiendo que habrá afinidades dentro del resto de accionistas pero tienen que buscar alguna forma de blindarse y claro ahí pueden pasar varias cosas te puede comprar alguien como Tencent que dentro de lo que cabe es una empresa que deja relativa libertad a las empresas a las que compra como puede ser con Riot como puede haber sido con otros ejemplos simplemente quiero una participación ganar dinero tanto de un lado como del otro como se dice por ahí gane quien gane siempre que va ganando Tencent pero también te puede pasar que acabe entrando una empresa que realmente te quite el control creativo o empiece a intervenir en tus en tus en tus actividades entonces me parece que es la única opción que tienen pero sinceramente aunque consiguieran unos buenos inversores consiguieran hacerse con más acciones de la empresa y tener un porcentaje mayor yo creo que en el mundo que vivimos a día de hoy nadie está a salvo de que lleguen con cantidades absurdas de dinero y hagan una oferta que el resto de accionistas no puedan rechazar entonces veremos como Ubisoft puede librarse de esto uy cuantas manitas levantadas Ramin cuéntame venga voy pillo gorro de plata vale que sabéis que yo soy siempre aquí el de las teorías locas y demás y yo creo que esto fue noticia que Ubisoft se estaba preparando a tema de auditoría interna y demás y se especuló con una posible compra pues de estos holdings empresariales que no tienen nada que ver con el videojuego como eran Blackstone o KKR y de hecho Blackstone pues tiene antecedentes negativos en nuestro país con fondos buitre pisos y demás entonces yo lo que creo que en cierta manera sí que quieren recuperar cierto control de la empresa para evitar una compra hostil al final tus acciones valen esto puede llegar a una empresa te compra una parte mayoritaria y negocia con otra de las partes minoritarias que estás por ahí y se hace con el control de tu empresa yo creo que en cierta manera quieren conseguir mayor porcentaje esta vez sí para que en un futuro sí que la venta controlarla mucho más a fin de cuentas Yves Guillemot es la única persona de la familia como tal que queda dentro de la empresa es una persona que ya tiene un rango de edad digamos que próximo a jubilarse creo que anda en unos 60 61 años y supongo que será su intención algún día como es normal y en cierta manera yo sí que pienso de que quiere ganar mayor control para controlar aún más la venta o lo que suceda en el futuro cuando él abandone la empresa y demás así que bueno a mí me parece bien sinceramente que se resista un tipo de compra así lo que estamos viendo últimamente al final lo de este año y el pasado es una locura y en cierta medida ya estábamos diciendo como un poco bueno que para ella un poquito esto que creo que ya el tema compras y demás se está yendo un poquito de madre al final es lo que opinemos nosotros va a dar lo mismo los mercados se manejan así y esto que está pasando en el videojuego pasa en todas las malditas empresas multinacionales y demás que hay en el mundo en otros sectores pero me parece bien me parece bien que resista un poquito que gane independencia y que se quiera mantener así que bueno pues a ver qué tal es que claro Ubisoft como tal a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe pero es que Ubisoft como tal podríamos determinar que es casi también un holding empresarial porque la cantidad de estudios que tiene ya no solo bajo la firma Ubisoft Ubisoft Montreal Ubisoft en la India en multitud de países aparte tienen otro tipo de estudios desarrollando como puede ser esta gente que está haciendo avatar que como se llama el estudio Juanpe que tú tienes mejor memoria que yo Massive entonces pues ese tipo de estudios así que guay a ver qué pasa con el futuro Ubisoft yo sí que creo que en un futuro será vendido o será transferido en cierta manera pero lo que se está haciendo aquí es poder controlar un poquito más a futuros esa venta o hacia quién va o cómo se hace es mi posición lo que yo pienso totalmente Juanpe creo que la actual situación de Ubisoft es un pelín compleja porque entre otros problemas como ha dicho Rami Yves Guillemot es el único miembro de la familia que queda en la compañía que además es una empresa familiar que han ido heredando y han ido participando los Guillemot en Ubisoft a lo largo de los años el hijo de Yves Guillemot se ha desvinculado completamente de la compañía que era el que iba a heredar su porcentaje o iba a heredar su participación o iba a tener su propia participación en la empresa pues ha dicho que hasta Nunki que no me interesa más la empresa familiar y ahora mismo pues él sí que es verdad que se encuentra en una especie como de cogemos muy con pinzas esta palabra abandono porque si en otro momento de su vida tenía a varios miembros de su familia apoyándole arropándole pues ahora mismo no tiene a ninguno y sí que es cierto que si tenemos en cuenta que Yves Guillemot tiene el 15% de las acciones de Ubisoft y es el accionista mayoritario como de dispersas tienen que estar las acciones de esta empresa para que tenga cierto temor a que llegue alguien o algún grupo como Vivendi vaya comprando picando 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 sobre todo como he comentado estaban cayendo bastante de manera pronunciada las acciones de Ubisoft pues en estos momentos los inversores con un cierto ojo para este tipo de acciones para el sector de la bolsa y demás pues venden venden porque pueden ir a peor y no quieren perder dinero pues puede llegar alguien que diga pues yo te lo compro te ofrezco un poquito más que es más o menos lo que ha pasado en las últimas transacciones que hemos visto en la industria del videojuego y se puede ir haciendo poquito a poco con un porcentaje hasta llegar al caso de que se repita lo de 2015 no veo tan raro o no vería tan poco mal o motivo de que no se pueda comentar aunque eso entiendo que a nivel público puede afectar a que haya más interesados en querer comprar de manera hostil Ubisoft no veo nada malo en querer blindarse en querer encontrar apoyos que compartan la filosofía creativa de Ubisoft y entendería perfectamente que ante una posibilidad de que haya cierta incertidumbre entre los accionistas por los últimos lanzamientos por la incertidumbre en el futuro de sagas como Watch Dogs Assassin's Creed Far Cry y demás pues hayan dicho mira yo aquí ya creo que hemos llegado a un techo yo me quiero deshacer de mi parte y alguien habrá que la quiera comprar pues si hay un interesado con mucho potencial y quiere comprar mucho pues ahí tienen ya un problema así que entiendo que quieran que por lo menos estén buscando opciones Es curioso es interesante yo es que muchas veces hemos hablado con gente que son dueños de negocios y lo que aspiran es precisamente a venderlo entonces es es curioso en cualquier caso Raquel cuéntanos Nada yo simplemente quería señalar que de toda esta noticia de lo que estábamos comentando ya me extrañaba a mí que como que no salieran de decir que estamos tomando medidas para prevenir nuestra compra porque al final últimamente estamos ante compras tan bestias y es como que ya nos estamos acostumbrando incluso estamos en un momento en el que como estáis también diciendo vosotros la industria ha crecido un montón y al final entra en juego ya estrategias empresariales y demás va a haber mucha gente que sabe que el mercado de los videojuegos es un negocio que cada vez está más en auge y rentable entonces están produciendo este tipo de movimientos agresivos económicamente hablando que antes a lo mejor o no ocurrían no eran tan frecuentes o no tenían tanta relevancia por ejemplo porque siempre han habido compras y entonces a mí lo que me sorprende ya es que la noticia sea estamos tomando medidas para que no nos compren porque nos lo estamos viendo venir y también por otra parte quería señalar que claro estas compras a veces también cuando pasó la de Microsoft vino por por una mala imagen ¿no? también entonces es como que ya las empresas tienen que estar como muy pendientes también de no tener algún momento de debilidad o situación en la que se puedan aprovechar de ellos para hacer una compra porque se encuentran en momento de necesidad con la compra de Square Enix estaba con la venta de Square Enix a Embracer se estaba diciendo también he leído yo una noticia esta mañana de Square Enix podría estar preparándose para ser comprada que es algo que también se estaba rumoreando de venderán también la parte japonesa y demás yo la verdad ahí ya no entro tanto en opinar pero fijaos que interesante porque se decía que como había pérdidas y demás como había habido ciertas pérdidas y todo esto con el tema de guardianes y tal como ya se estaba dando por supuesto que en un momento de debilidad podría haber sido comprada y entonces a mí personalmente como que me hace mucha gracia las noticias de no nos estamos preparando para que no nos compren es que al final se están preparando precisamente para que no les pase lo que parece ser que es como la ola de la industria de ahora pues comprado 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 al final un poquito de independencia no va mal Dan cuéntanos da un poco de miedo en verdad bueno esto lo venimos hablando de lejos me parece ya cada vez que sale tema compra bueno si luego vamos a hablar de Square pues tampoco me enrollo pero da un poquito de miedo porque efectivamente estamos viendo una voracidad que asusta que se deja de lado cualquiera además que nosotros desde nuestra perspectiva como amantes de los videojuegos lo vemos vemos en la industria de los videojuegos como algo muy mágico muy tal y luego está esta otra vertiente que es completamente de lo contrario es frialdad pura es dinero y ya está es negocio y fuera es el mundo del corbata que a nosotros no nos gusta quizá tanto ver porque lo que nos gusta es ver esa parte más mágica del videojuego y de esa gente apasionada que se dedica a trabajar en ella y como digo yo creo que lo hemos comentado que da un poquito de miedo en el caso de Ubisoft es cierto que Ubisoft viene ya de unos años de reestructuración de cambiar ciertos tipos de desarrollo en sus juegos de hacer muchos cambios de tener muchas polémicas de verse envuelto en muchos problemas y bueno pues además hemos visto una Ubisoft que te sacaba 7 juegos al año una Ubisoft que te saca 2 hemos visto como un cambio muy brusco en los últimos años y creo que eso también se refleja en todo esto yo lo que sí que tenía entendido es que bueno lo estabais comentando y aclarando un poquito ahora pero que sí que hay gran parte de Ubisoft que quiere ser comprada o sea hay gente dentro de Ubisoft como el propio Prezi que no quiere pero hay gente que sí que dentro de Ubisoft yo tenía entendido que sí quería ser comprada que estaban predispuestos a esa compra y basta que se deje caer por parte de la empresa por pequeña que sea esa voz para que una una gran empresa como es el caso de Microsoft o como Embracer que hemos visto con su reciente adquisición o Sony o quien sea quien se atreva a acercarse a Ubisoft para efectivamente engullirla también y sé que vamos a hablar de esto después pero me adelanto un poco y lo digo a mí ya no me hace gracia cada vez que veo una de estas cosas porque estoy viendo que se está engullendo toda la industria y que al final todas las compañías forman parte de grupos super mega extensos y acabarán dependiendo de quién las compre por dejar de existir los juegos multiplataforma y en este caso hablamos de una compañía como es Ubisoft que nace con la naturaleza multiplataforma y espero que muera siendo bueno espero no espero que muera pero si tiene que hacerlo que sea siendo multiplataforma el día que tenga que ser básicamente porque es lo que les ha llevado a estar donde están y la forma en la que han trabajado toda su existencia pero bueno en fin no sé como digo yo ya cada vez que salgo de estas noticias creo que mi postura no va a cambiar a no ser que alguien compre Konami en ese caso sí me alegraría pero hasta hasta ese momento yo ya yo ya Juanpe cuéntame a ver yo creo que aquí la cosa por lo que yo veo la situación de Ubisoft muy diferente a la de las compañías es que por lo que yo extraigo de toda la información es que lo que se teme Ubisoft es que venga una empresa o un fondo buitre o algo parecido y la adquiera y lo único que busque es sacar rédito económico a base de explotar sus licencias entre comillas de mala manera no es como si llegase de repente Playstation no es como si de repente llega Microsoft que entiende la industria que lo que quiere es mejorar condiciones hacer videojuegos por encima de todas las cosas y todas estas cosas bonitas sino que ahora mismo lo que yo creo que se teme Ubisoft es que pueda llegar cualquier buitre pesque lo que quede de Ubisoft y se lo lleve yo creo que eso es lo que están intentando evitar no tan como de hecho lo ha dicho Yves Guillermo y se pone no nos descartamos no cerramos las puertas a una compra pero tiene que ser bajo unas condiciones y eso entiendo obviamente que no sea que se lleve su cadáver de mala manera eso lo queremos cualquiera que viene alguien a comprarnos lo mismo ha hecho Microsoft con Activision que le ha puesto unas condiciones bellísimas para para su adquisición por encima del valor de sus acciones pues por lo tanto yo creo que Ubisoft por propia supervivencia por propia autoconservación dice mira antes de que se nos lleven un brazo un brazo por un lado y luego otra parte por otra pues tomo medidas hasta que llegase llegara ese momento en el que les hicieran una buena oferta Bueno es que hablaba antes Dan precisamente de esta gente que no ve la magia del videojuego y hace relativamente poco pues nosotros lo hemos visto en primera persona es decir qué diferencia hay entre la gente que siente el videojuego y luego esa gente con corbata que está detrás que le da exactamente igual si están haciendo videojuegos o sofás la política la visión y la actitud es prácticamente la misma así que bueno en cualquier caso hemos hablado de Square Enix ha sido digamos una parte de Square Enix se la ha llevado Embracer Group y bueno literalmente toda la parte occidental Juan P de Square Enix ha sido vendida Sí digamos que Square Enix ha reducido su tamaño y ha engrosado su cartera ¿vale? porque ha cerrado la venta de gran parte de su músculo creativo occidental a favor de Embracer Group que para el que no lo sepa y creo que ya lo hemos comentado aquí bueno es el nuevo nombre que adquirió si no estoy equivocado Nordic Games ¿vale? o THQ Nordic creo que originalmente tenían este nombre y luego pues conforme han ido creciendo y demás pues han cambiado su nombre a Embracer Group que entre otros pues como digo posee estudios como Deep Silver THQ Nordic o Jarbox Entertainment la transacción se ha cerrado por 300 millones de dólares y ha acabado con la salida de Square Enix de Crystal Dynamics E2 Montreal y Square Enix Montreal de la matriz japonesa ¿en qué se traduce esto? bueno pues que licencias como Tomb Raider Deus Ex Thief o Hitman pasan ahora a formar parte de Embracer Group en total se habla de 50 marcas que pasan de las manos de Square Enix a las del grupo sueco esto incluye además el nuevo Tomb Raider que está desarrollando Crystal Dynamics para la actual generación de consolas y que se anunció hace poquito en el evento de Unreal en el que se estaban mostrando las bondades del nuevo motor para la nueva generación de consolas a pesar de la venta Square Enix conservará algunos de los títulos de desarrollo occidental sagas como Just Cause Life is Strange y Outriders se han quedado fuera del acuerdo como digo este acuerdo y según un comunicado de la propia compañía japonesa les va a permitir y esto sí que puede abrir debate les permitirá abrir nuevas vías de negocios centradas en inversiones en campos como Blockchain Inteligencia Artificial y Tecnología en la Nube y si bien ahora podemos abrir el debate lo cierto es que Square Enix venía sufriendo ciertos problemas de rendimiento económico con algunas de sus licencias se ha dicho en numerosos reportes económicos que títulos como entre los que se han vendido por ejemplo Tomb Raider se quedaron sus ventas por debajo de lo esperado también pasó con la última entrega de Just Cause pero eso sí que es verdad que se ha quedado en Square Enix así que ahora mismo todos estos estudios que además han demostrado tener un gran músculo creativo pasan a formar parte de Embracer Group bueno pues ya que lo has dicho y que Square Square Enix pretende invertir en el tema Blockchain NFT pues una noticia de última hora es que las ventas y el interés por los NFT ha disminuido con creces en los últimos meses y esto lo publica The Wall Street Journal que han demostrado que las ventas diarias de NFT han disminuido un 92% desde septiembre o sea la gente ya está diciendo pero que mierda es esta ahora claro después de gastarse los billets pero ahora llega Square y dice ahora cuando hay que meter aquí los dineres así que bueno en fin nosotros ya creo que hemos hablado mucho de NFT sobre todo en los directos y nuestra postura está más que clara así que Rami yo te cedo la palabra hombre claro como experto de no que me ahogo y todo o sea parece que me he topado con Eren bueno no creo que a fin de cuentas la inversión va más sí que a tecnologías desarrolladas por blockchain que directamente al NFT entonces pero bueno oye que es Square que últimamente creo que todo el público tiene una sensación respecto a Square agridulce a fin de cuentas y creo que no es para menos respecto a las últimas decisiones que han tomado respecto a algunos juegos algunas franquicias políticas de consumidor y demás aunque tiene muchos aciertos como ese aclamado Final Fantasy XIV y obviamente tiene muchas tiene las expectativas bien altas con ese Kingdom Hearts y demás pero sí que es verdad que en este caso y yo siempre digo que cada acuerdo de compra cada compra o cada asociación de este tipo que estamos viendo los últimos tiempos y que ya en cierta manera estamos como en fin que van a comprar esta mañana son distintas podemos darnos cuenta y solo mirando sin ser expertos que cada una de estas acciones son muy distintas obedecen a un porqué y tienen un objetivo distinto a fin de cuentas creo que Square con toda esta gama de estudios occidentales y con estas IPs occidentales en cierta manera no estaba obteniendo el rédito que ellos esperaban y al final aunque nosotros romanticemos mucho el mundo de los videojuegos y veamos y a mí lo que me gustaría detrás hay empresas que buscan beneficio y que buscan ingresos y que buscan rentabilidad ¿vale? entonces creo que toda esta gama occidental de Square Enix no lo estaba recibiendo y esto es información objetiva es decir se ha dicho que tuvieron 200 millones de pérdida entre Marvel's Avengers y Marvel's Guardianes de la Galaxia y se ha visto en los informes financieros la rentabilidad que han tenido ciertos estudios y ciertas IPs que aunque la han tenido pero han sido ultra discretas en plan un 0,8 un 1 con tal son cifras que para una empresa dice a mí me compensa tener esto aquí ahora mismo en este estado pues obviamente no así que mi opinión sobre esto y muy por encima y que yo no soy ningún experto es que me alegro ¿vale? esta es una de las compras de las que me alegro porque creo que van a ganar las IPs como tal se van a desarrollar nuevos juegos ¿serán nuevos juegos buenos o no? eso no lo podemos saber pero creo que en este caso ganan los IPs las IPs que digan los IPs las IPs y en este caso los jugadores y jugadoras pues podemos esperar nuevas iteraciones de marcas que a lo mejor estaban en un cajón ya escondidas y olvidadas de Square Enix pero ahora sí que podemos ver interacciones a lo mejor pues de Legacy of Kain de USEX de Tomb Raider de Tomb Raider ya se confirmó que Crystal Dynamics ya estaba haciendo un Tomb Raider pero no sé creo que en este caso es una buena noticia obviamente estoy haciendo muchas comillas figuradas bueno habrá que ver al final está claro que puede ser una oportunidad para esas licencias que han creído un poco en el olvido o que no han funcionado tan bien últimamente porque es verdad que ha habido iteraciones de estas sagas pero a nivel comercial no han llegado a cuajar y todavía no sé muy bien por qué ni si para tema de calidad o tema de marketing o tema de relevancia dentro de la marca pero bueno en cualquier caso Raquel cuéntanos pues nada chicos a mí este tema es un poco también lo que estábamos comentando antes de las compras y demás yo voy a dar así mi opinión un poco brevemente yo bueno Square Enix para mí hace tiempo que se quería quitar lo que es esta parte que tenía en todo caso había gente que estaba comentando como que si esto era una mala noticia yo no lo veo así porque yo no creo que vaya a haber ningún cambio en lo que son los juegos o sea yo no creo que el jugador vaya a notar una baja de calidad en sus sagas y demás y de hecho lo que esto puede potenciar es que sagas que estaban olvidadas como estáis diciendo puedan resurgir últimamente de lo que más estaba hablando era de Legacy of Game que todo el mundo quiere verlo volver pero bueno también hay más sagas hay más títulos que podían tener un resurgir entonces en todo caso a mí no me parece una mala noticia como tal eso sí yo lo que pensé también es que esta compra no implica necesariamente que haya ya una acción es decir que ya haya un resurgir de cualquier título sino que más bien no ha sido una compra especialmente cara en comparación con muchas otras teniendo en cuenta también el contenido había más de 50 títulos que han pasado de propiedad y yo lo que creo es que también hay un movimiento que están haciendo ahora muchas empresas que es aprovisionarse ahora es la época de las compras vamos a comprar a comprar a comprar vamos a ganar terreno y vamos a ver qué hacemos con eso más adelante entonces yo esta compra la veía más como eso como un aprovisionamiento pero que en todo caso no me parece mala noticia lo que sí que es cierto que a ver había títulos potentes como puede ser Tomb Raider y demás y ahora Square Enix decía bueno yo con este dinero lo que voy a hacer es invertir en tecnología blockchain y creo que no dijo NFTs como tal dijo tecnología blockchain ¿vale? y en juegos en la nube lo cual con el último Kingdom Hearts ya lo dije pues me parece bien que quieran tirar por ahí y que lo exploren porque bueno porque hay que hacerlo pero me sorprende un poco también por lo que estáis comentando de que ha habido un descenso de un 92% en lo que ya son los NFTs y demás entonces no sé o sea lo que yo me planteo es como ¿cuál es la estrategia a seguir por parte de Square Enix también? ¿no? porque es eso lo comentaba la otra noticia de que he leído una noticia esta mañana ya de que decían que bueno se podrían estar preparando para ser comprados a mí me sorprendería un poco han tenido títulos buenos por ejemplo Triangle Strategy para mí está muy chulo y demás pero que luego eso es cierto como estáis diciendo también que no implica grandes ventas en el caso de Guardianes de la Galaxia que por cierto sigue siendo de su propiedad no sé si lo habéis comentado perdonadme si sí por un acuerdo con Marvel las no no tuve no tuvieron las ganancias que esperaban y no sé si llegaron a tener pérdidas incluso lo estoy diciendo de memoria lo tendría que comprobar esto puede deberse que decís bueno ¿a qué puede ser? pues también se especulaba también como que no había muy buena comunicación entre ambas partes por tema a lo mejor a la hora de hacer campañas de marketing publicidad y demás pero también en el caso de Guardianes es que Avengers tampoco es que saliera muy bien por no decir que no salió bien por ser un poco elegante entonces eso puede ser que también repercutiera a Guardianes por ejemplo que es un juego que le da mil patadas y luego también es verdad que Guardianes también estaba en el Game Pass así que eso puede ser que también en tema ventas se traduzca pero bueno en todo caso después de este monólogo que he hecho yo creo que el tema de compras es la nueva tendencia ahora empieza las comentamos y demás pero va a llegar el momento que creo que ya lo vamos a tener normalizado como bien habíais dicho uno de vosotros ahora no recuerdo quién a veces olvidamos que el mundo de los videojuegos aparte de un entretenimiento también es un negocio para mucha gente y que obviamente ahora con el incremento que ha habido y sobre todo después de la pandemia también están habiendo movimientos súper agresivos y va a ser el día a día yo creo así que nada simplemente ese era mi aporte bueno Dan pues todo tuyo wow yo por dar un par de cositas según tengo entendido según leí parece que Square Enix a ver esta decisión está más que meditada eso lo tenemos todo claro a mí me da un poco de pena por lo que supone para la propia empresa no tanto por las franquicias como tal que como ya decís pues bueno seguramente acaben saliendo bien paradas porque Square no ha sabido aprovechar incluso en varias ocasiones estos estudios debido a las decisiones que ha tomado para el desarrollo de estos juegos y para como se han comercializado algunos de ellos como es el caso de Marvel's Avengers quien obviamente si no hubiese sido por ciertas decisiones a la hora de cómo hacer ese juego y cómo venderlo pues a lo mejor hubiese tenido más salida hubiese sido mejor visto y hubiese salido mejor pero bueno en cualquier caso según tengo entendido tanto Marvel's Avengers como Guardians de la Galaxia en conjunto le habían supuesto a Square Enix una pérdida de 200 millones de dólares la compra por parte de Embracer Group de estos estudios ha sido por 300 millones es decir ellos lo que han hecho ha sido recuperar esas pérdidas que habían tenido con estos juegos y creo que la decisión de Square Enix está más que meditada al ver que no le estaban sacando rentabilidad a los proyectos de estos estudios y ojo quiero decir una cosa creo que esto es así como digo por decisiones de Square Enix no por decisiones o sea porque los proyectos hayan salido mal porque los estudios no sean capaces de hacer un buen videojuego y a la vista está que Tomb Raider pues entre otras franquicias sí que ha sabido ser rentable sí que ha salido muy bien y sí que han tenido un renacer con ese Tomb Raider de 2013 que bajo mi punto de vista salió maravillosamente bien así como su secuela Rise of the Tomb Raider pero es cierto que la ambición que está teniendo Square en los últimos años está llevando a explorar unos caminos que el jugador no está viendo bien y a las pruebas me remito con juegos como Babylon's Fall que es un pozo de publicidad es un pozo de gastar dinero y así estaba que a las dos semanas de salir el juego el pico de jugadores era de 8 en Steam entonces obviamente este tipo de proyectos este tipo de decisiones juegos como A Quiet Man que también salió muy muy regulero o el propio Marvel's Avengers pues lo que sucede es esto que al final el público va perdiendo un poco esa fe y es cierto que la gran mayoría de estos fracasos por parte de Square han venido de esos desarrollos occidentales entonces entiendo la decisión pero ojo lo que ha dicho Square también es que no solo va a invertir en blockchain que como ya habéis comentado no sé si es el mejor momento para coger esos 300 millones e invertirlos en esta tecnología ahora mismo tecnología en la nube y ojo que también han dicho una cosa que se está hablando muy poquito y que podría ser interesante es que también van a invertir en inteligencia artificial en EA para videojuegos y bueno que queréis que os diga yo bajo mi punto de vista ya sabéis cuál es mi postura no me mola pero no me mola porque creo que Square podría haber hecho mucho más que se deshaga de esto en lugar de seguir intentando hacer las cosas bien en vez de acoplar estos juegos a modelos de negocio que a la gente no les va a gustar pues se ha querido deshacer de ellos al final quitárselos de encima y centrarse a lo mejor en sus proyectos principales japonés de desarrollo japonés igual esto es bueno igual esto es bueno para las franquicias que se ha llevado en Bracer Group igual esto es bueno para que Square se pueda centrar más y pueda centralizar de hecho más sus proyectos y hacer algo pues un poquito más coherente de lo que ha estado haciendo en los últimos años pero no me termina de molar porque creo que al final son malas decisiones de Square Enix que se podrían haber tomado bien y que se podrían haber tomado bien también en un futuro hipotético donde esto siguiese siendo igual como ha sido hasta este momento pero bueno no sé por dar estos datos por aclarar un par de cosas y por dar un poco mi visión que yo creo que como ya digo no creo que cambien en futuras compras porque esto lo vamos a seguir viendo y no sé si la semana que viene pero si no a la siguiente estaremos hablando de otra compra seguro a ver si es que antes de que se anunciase esta noticia Square ya estaba dando signos de que esto iba a pasar porque literalmente salió si no fue su CEO fue un alto directivo diciendo oye en Square deberíamos centrarnos más en hacer juegos japoneses que es lo que nosotros sabemos hacer lo hacemos muy bien patatín y patatán pasa una semana Square vende toda su vertiente occidental salvo tres cosas contadas pues creo que ellos tienen claro que se tienen que centrar en hacer ese corte de juegos que ellos saben hacer también y no por ello meter en la basura a otros juegos que seguramente en unas manos más capaces más libres o gestionadas de otra manera puedan hacer grandes juegos también así que bueno me parece un movimiento hasta cierto punto lógico y supongo que lo han hecho pensando en lo mejor para sus intereses no creo que Square ni ninguna empresa con dos dedos de frente tome decisiones pensando en en lo peor para sí mismos así que bueno habrá que ver Lisde cuéntanos pues quería poner un poco en valor precisamente eso la entrevista que comentabas que le hacían al CEO hace aproximadamente un mes y hacía algunas declaraciones y decía precisamente eso que los desarrolladores japoneses deberían dejar de occidentalizar sus desarrollos porque tienen una forma muy particular de hacer las cosas que a la gente en general les gusta tienen un mercado prácticamente asegurado en la zona de Japón y creo que es un anime el pensar que Square en estos últimos años a lo mejor no ha estado tomando las mejores decisiones a nivel de marketing e incluso de desarrollo ha tenido en sus manos IPs tan potentes como Avengers y claramente la han desaprovechado ¿no? y mucha gente lo puede achacar a las caras de los actores o cosas por el estilo pero pero creo que el problema es un poco más profundo que todo eso ¿no? porque en el fondo si el juego es bueno si te está ofreciendo un buen servicio y demás eso es una cosa que pasa desapercibida ¿no? entonces el que mucho abarca pues normalmente poco aprieta y creo que con esto a Square se le ha parecido un poquito la virgen y se han podido quitar de encima algo que a lo mejor estaba convirtiéndose en un problema para ellos por algo que comentábamos inicialmente en la noticia de Reggie ¿no? que es muy difícil a veces hacer que una empresa japonesa se comunique fluidamente con desarrolladores americanos ¿no? ahí no solo es una cuestión de idioma o de lenguaje porque creo que eso a día de hoy no es complicado sino de forma de actuar ¿no? de forma de proceder incluso se han tomado decisiones bastante extrañas con las salidas de los juegos en PC con exclusividades con Epic Store con con precios a lo mejor un poco por encima de lo que el usuario de PC está dispuesto a pagar o acostumbrado a pagar con todo lo que eso conlleva y acaba provocando entonces a mí no me parece una mala noticia porque creo que Square es muy buena haciendo lo que sabe hacer y esto posiblemente les permita seguir haciendo bien lo que realmente ha hecho que todos sabemos Square Enix ¿no? que son sus JRPG son sus sus franquicias más reconocidas ¿no? y su forma y su forma de trabajar en ellas entonces Embracer Group a lo mejor está tomando esta decisión en parte por el tema de las IPs pero también es que estamos viviendo en una época donde hay una falta bastante importante de mano de obra especializada en el sector del videojuego y hacerte de la noche a la mañana con mil empleados como creo que es el caso especializados en la industria y poder desarrollar nuevas IPs o incluso utilizar IPs ya existentes para traer nuevos productos con un enfoque de marketing mucho más pensado y mucho más calibrado para el mercado occidental eso Embracer le va a permitir seguramente sacarle mucha más rentabilidad a esto entonces a mí no me parece una mala noticia aunque normalmente lo que podemos pensar es que cuando se hacen estas grandes compras es algo malo para el consumidor ¿no? a menos competencia nos vemos más perjudicados y quiero hacer un apunte adicional con el tema del blockchain que la tecnología blockchain lo que es la base de la tecnología blockchain tiene muchas ventajas el problema es que se ha prostituido mucho con todo el tema de los NFTs la mala prensa que se les ha dado los especuladores a raíz de eso pero creo que hay que hacer una diferencia importante en lo que es la tecnología y las ventajas posibles que tiene y toda la vertiente de NFTs bitcoins especulación estafa piramidal etcétera etcétera creo que son dos cosas bastante diferentes y puede sonar un poco a chiste cuando dicen que Square va a dedicar parte de ese dinero a invertirlo en blockchain pero también nos parecía una locura cuando hace unos años salió Riot diciendo que nos iba a vender skins para los personajes y nos parecía algo totalmente inconcebible y a día de hoy es prácticamente el modelo de negocio de los juegos que más rentabilidad sacan entonces creo que ahí tenemos que tener un poco la mente abierta quitarnos un poco el concepto de NFT de la cabeza y pensar que a lo mejor el blockchain tiene más posibilidades de lo que a día de hoy somos capaces de ver a ver al final todas estas tecnologías es como un cuchillo depende de cómo lo uses pues lo puedes usar de una manera o de otra nosotros recuerdo que dijimos aquí que al final en concreto el NFT era un ítem concebido para la especulación tú compras un NFT pensando que lo vas a vender más caro y que vendrá alguien y te pagará más por ello y si no para qué lo vas a hacer a la vista está según en el chat dejábamos ahí un pequeño extracto de que pues por ejemplo un NFT del rapero Snoop Dogg fue vendido en abril por 32.000 dólares y se subastó posteriormente pidiendo 25 millones a lo cual en la subasta pues funcionó bastante bien porque ofrecieron un máximo de 210 dólares es decir ¿para qué has pagado 32.000 dólares para este NFT? pues precisamente para lo que venía después que era subastarlo a ver si sacó 25 kilos entonces bueno han sido creados para una especulación masiva de burbuja absoluta y la burbuja obviamente ha estallado y me alegra ver que la gente no da dos duros por ello ahora que esta tecnología luego se pueda utilizar para otras cosas que igual no sean interesantes por supuesto que sí pero a la vista está el imaginativo empresarial actual es voy a intentar sacar dinero de donde no lo hay voy a vender esa piedra de Homer Simpson que ahuyenta a los osos porque no hay ningún oso por aquí ¿verdad? así que bueno al margen Rami cuéntame nada solo por dar un poquito de contexto ya que a lo mejor no lo hemos mencionado y el que escuche como ha pasado cuando salió esta noticia Embracer Group compra tal nadie sabía quién era Embracer Group y ha sucedido yo sí que lo conocía porque como sabéis tengo un conocido que trabaja en Cyber Interactive que es Lázaro y él sí que me hablaba de Embracer Group y entonces pues bueno por poner un poquito de contexto Embracer Group pues es un macro holding empresarial sí que está especializado en videojuegos en este caso pero bueno tiene algunas cositas aparte y que bueno pues como hemos comentado Koch Media pues es suyo THQ Nordic pues es suyo Saber Interactive pues es suyo la división que es que además me parece curioso Dark Horse Juan que es esta editorial de cómic y demás pues es que es suya también entonces bueno solo era por dar ese pequeño contexto es un conglomerado que tiene estudios por todo el mundo y a día de hoy pues bueno se ha hecho con una posición aún más fuerte en el mundo de los videojuegos así que bueno a ver qué acaba sucediendo solo era eso dar un poquito un poquito más de contexto sobre Embracer a mí me ha llamado la atención y es cuando lo ha comentado Juanpe haciendo la presentación que está THQ ahí dentro y precisamente THQ fue si no recuerdo mal esta empresa que cerró y hubo que desmembrarla y que fueron cogiendo los restos por un lado y por otro veo que no fue tanto así sino que se ha reconvertido así que a mí es que viendo porque he visto la lista de todas las empresas que dependen de este holding me resulta acojonante la cantidad de empresas que hay ahí dentro y cómo con perdón cojones se podrá gestionar algo así de grande me parece absolutamente absurdo Juanpe cuéntame no a ver yo solo iba a comentar el hecho de que obviamente títulos como Marvel's Avengers y Marvel's Guardians of the Galaxy no estaban dentro del trato porque obviamente son licencias que no pertenecen a Square Enix sino que son licencias que pertenecen a Marvel y es un juego que Marvel ha encargado a un estudio de la misma manera que lo podría haber hecho A2M o Crystal Dynamics pues lo puede hacer cualquier otro estudio a que se lo encarguen y se están dispuestos a hacerlo pero lo que sí me llama la atención es no tanto echar la culpa o no sé usar este término o hablar de que Square Enix no ha sabido gestionar que hablamos de licencias que tienen bastante recorrido histórico que a lo mejor Tomb Raider no es desde manos de Square Enix los que se ha lanzado no es extremadamente longevo pero creo que Deus Ex tiene bastante historia en el mercado Thief también The Legacy of Kind que ha dicho Ramiro y demás creo que tienen bastante background que se diría bastante trasfondo y quería yo pensar tanto en si realmente estamos hablando de unos estudios que voy a dar la vuelta de historia están a la altura o han estado a la altura de una marca como Square Enix que a nivel internacional precisamente por marcas como Kingdom Hearts Final Fantasy Dragon Quest y muchas más se han labrado su hueco en la historia del videojuego vale que ellos han tenido su parte de no tener visión no tener interés no sé cómo calificarlo en el mercado occidental pero también es verdad que a lo mejor los estudios porque no sé hasta qué punto ha estado metida Square Enix en la dirección creativa de Marvel's Avengers pero a la vista está que con A2 Montreal ha salido bien la cosa o sea que aquí hay una cosa creo que al final es parte de la responsabilidad cae tanto en Square Enix por no haber por decirlo de alguna forma gestionado mejor sus licencias occidentales como en los estudios quizá que luego pues no han sabido responder a la confianza que se les ha dado al tener entre manos títulos como Tomb Raider por ejemplo no sé pues en definitiva un poquito de todo Rami una cosita joder es que no me acuerdo del puto nombre y esto también es licencia de esto que se ha movido como se llamaba este sandbox rollo Kung Fu que pegabas de hostias y tal joder es que lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo es que forma parte también del acuerdo no sé si sabéis lo que estoy diciendo un juego de mundo abierto que era como un GTA pero el protagonista pues tenía habilidades para la lucha Sleeping Dogs eso es Sleeping Dogs juegazo saquen otro juego secuela de True Crime si no recuerdo mal juegazo bueno fino vale pues si os parece saltamos a otro juegazo bueno fino que es ese Perfect Dark que está desarrollando The Initiative porque bueno hace poco hubo el recuerdo y esto nos pasa mucho recuerdo que lo hemos hablado Rami no sé si en los directos no sé si en el podcast pero hablamos de que en The Initiative había habido una desbandada de talentos estaba en duda en plan que va a pasar con ese Perfect Dark había otra compañía de por medio y finalmente desde The Initiative parece que se han pronunciado y que el desarrollo de Perfect Dark que sería el tercero avanza bastante bastante bien y cuando digo el tercero digo el tercer Perfect Dark no la continuación de ningún Perfect Dark que igual es un reboot no se sabe exactamente qué va a ser ya no es tan dark ya no es tan oscuro todo lo que rodea este Perfect Dark bueno pues la noticia sale a colación precisamente de que es Crystal Dynamics uno de los estudios que forma parte del desarrollo de este Perfect Dark que se entiende como una especie de reinicio es algo completamente nuevo pero se reinicia la saga no continúa como todos bien has dicho Juan la historia de ninguno de los anteriores pues por eso como Crystal Dynamics forma parte ahora o va a formar parte porque la transacción se llevará a cabo pues para el año que viene debe estar finiquitado la transacción se ha dicho que no va a haber la transacción no afecta al desarrollo de Perfect Dark al final esta es una licencia tras la que está Microsoft vale es como en el caso de Marble Sabinger pues exactamente igual esto pertenece a Microsoft pero Crystal Dynamics ayuda sirve de apoyo al desarrollo de Perfect Dark para The Initiative y bueno pues quizá y precisamente por esta transacción muchos han podido llegar a pensar en qué va a ocurrir con Perfect Dark porque es un título del que se ha compartido bastante poca información desde que se anunció bueno pues el caso es que no va a haber ningún tipo de problema al contrario va todo como la seda vale en este nuevo título de la saga que si no recuerdo mal se inició Rare si no recuerdo mal que recordemos se anunció y esto no me acordaba en The Game Awards 2020 es decir hace casi dos años que se presentó oficialmente este Perfect Dark ha sufrido como tú bien has dicho Juan bastantes cambios que han hecho con muchos jugadores arque en la ceja entre los eventos más destacados lo has mencionado tú la salida de más de 30 miembros del equipo y ya no solo que se hayan ido 30 personas sino que entre las personas que se han ido estaba su director Dan Neuburger que no sé por qué he escrito mientras he elaborado el guión Edgar Neubauer yo estaba todo el rato con Edgar Neubauer lo voy a decir verás y su director creativo que es Drew Murray todos alegaban cierta falta de libertad creativa a la hora de trabajar en el proyecto pues como digo a pesar de ello y a raíz del anuncio de la adquisición de Crystal Dynamics el estudio propio de Microsoft ha anunciado se ha sumado a la felicitación de Crystal Dynamics pero ha anunciado también que el desarrollo está haciendo grandes progresos aunque no se ha vuelto a mostrar como digo nada de este proyecto y tampoco se sabe si veremos nada próximamente aunque tenemos ese Xbox ambethecer de Showcase próximamente que además ya se ha confirmado que será de una hora y media si no estoy equivocado bueno pues Dan cuéntanos me estaba riendo solo por lo de Edgar Neubauer votó por Bob bueno en fin complicado la verdad es que a ver yo soy esto lo hemos dicho muchas veces lo comento un millón de veces soy un enfermo de Rare Rare es una de las compañías de mi vida y prácticamente todo lo que hizo en la época de Super 64 y primeriza en Xbox pues es muy significativa para mí y obviamente Perfect Dark supuso un juego que en su momento me voló la cabeza a mí y a todos una pequeña anécdota aquí para añadir al juego que lo descubrí hace poco por parte de un amigo no tenía ni idea sabéis que si conectáis dos mandos de 64 puedes jugar a un jugador con los dos joysticks con uno de cada mano a Perfect Dark o sea adelantaba su época en todos los aspectos maravilloso bueno creo que me suena y creo que Star Wars Episode I Razer también tenía algo parecido para el control de las vainas loquísimo o sea yo esto lo descubrí hace dos años un año y pico y me quedé loquísimo no me lo podía creer juego maravilloso Perfect Dark desde aquí ya aprovecho para recomendárselo a todo el mundo tanto Perfect Dark como su predecesor espiritual del que nace que es Colden Eye juego basado en la película del mismo nombre de 007 y obviamente es una saga que a mí en lo personal la llevo en el corazón y me dolió mucho en su momento cuando salió Perfect Dark 0 para Xbox 360 porque es un juego que no estuvo a la altura del Perfect Dark original que sin ser el mejor juego de 64 estaba cerca de ser de lo mejor y a la vez que Golden Eye una revolución dentro del género shooter en primera persona del FPS en consolas y Perfect Dark 0 no supo estar a la altura ni muchísimo menos es para mí cuando empieza un poquito la época de cadencia de Rare y el anuncio por parte de Initiative en los Game Awards de 2020 de un nuevo Perfect Dark supuso para mí un vuelco de corazón completo al ver que renacía una saga que había amado tantísimo volví a Joanna Dark y además tenía una pinta espectacular aunque era un CGI a mí ese tráiler me dejó loco y como decís desde entonces no hemos vuelto a saber nada el problema de todo esto es que lejos de no saber nada lo que hemos sabido ha sido este tipo de problemas y yo voy acojonado con Perfect Dark porque claro le tengo tantas ganas ahora mismo de todos los proyectos que tiene Microsoft anunciado es el que más espero de todos y claro voy acojonado precisamente por esto y ahora con lo de Square Enix que sí que nos ha aclarado que esto no va a afectar que no va a pasar nada pero al final siempre hay reestructuraciones hay problemas hay cositas y de una manera de otra sí que va a afectar al desarrollo no sé si a lo mejor para bien incluso pero desde luego no va a ser exactamente igual al 100% como podría haberlo sido pero tengo miedo yo no sé el resto del universo que pensará con esto pero yo estoy un poco asustado con el tema de Perfect Dark porque cada vez que se escucha o sale algo de Perfect Dark son cosas negativas y ojalá que el juego salga lo antes posible podamos verlo y efectivamente salga bien muy bien porque creo que la franquicia se lo merece aunque bueno sabemos que hay gente de calidad trabajando dentro el equipo que formó de Initiative aunque quedan muy pocos ya de aquellos era muy bueno y efectivamente Crystal Dynamics creo que es un estudio que tiene capacidad pero bueno simplemente vengo a manifestar mis temores aquí pues fíjate que yo no tengo malas sensaciones Rami ¿tú? yo sí pero bueno como siempre fruto del desconocimiento y si se lo conocemos que se fundó un estudio plagado del mayor talento sobre el mundo del desarrollo de videojuegos sobre la faz de la tierra todos juntos en una super fuerza somos Initiative y que al final eso lo que conlleva es lucha de egos son perfiles muy distintos de distintos estudios y todos los mejores en su campo pues obviamente el ser humano es así todos van a tener la visión de que mi idea es mejor porque yo vengo de aquí yo soy la hostia y demás eso al final es especular y es pensar lo que ha pasado pero a los hechos nos remitimos es decir se ha ido muchísima gente piezas clave dentro del desarrollo y Crystal Dynamics tuvo que entrar a apoyar ese desarrollo dentro de de uno de al final de los anuncios por parte de Xbox que era este estudio de Initiative que era en plan vamos a hacer nuestro estudio referencia para nuestras nuevas IPs y nuestros nuevos juegazos cuádruple A ¿sabes? entonces bueno yo no es que tenga un miedo terrorífico pero creo que hay que andar con pies de plomo con Perfect Dark seguir esperando a ver que nos enseñan a ver cómo acaba siendo ese juego creo que Dan sí que deberías olvidarte de una cosa y es de esas remembranzas que te pueda dar el trabajo de Rare creo que vamos a ver algo muy distinto sí con homenajes sí con referencias pero creo que deberías olvidarte de Rare lo siento mucho es duro duele pero deberías hacerlo y ya está entonces bueno sí que le tengo un poquito de no miedo pero sí que bueno escepticismo no lo observo ni lo espero ni nada es decir como bien ha dicho Dan había una CGI con un tema mazo de Fantogram que es Cruel World o sea que si le queréis echar un vistazo yo descubrí ese grupo con ese trailer y flipé que veíamos esa pistola que nos era familiar que veíamos ese peinado ese color de pelo que ya decíamos guau es que es ella y alucinamos todos pero bueno creo que de momento frente a lo que tenemos tangible no hay nada así que Juan hace siempre bien al final y yo empiezo a adoptar esa postura muchas veces de no esperar nada y así luego ves Morbius y dices pues oye las palomitas buenas y me lo he pasado bien y ya está y creo que de momento de Perfect Dark tendremos que dar de momento voto de confianza hasta que muestren algo y ya nos chirríe más nos chirríe menos y punto pero creo que de momento Dan venga mantente escéptico va inténtalo inténtalo a ver si es que al final Perfect Dark coño méteme a Elvis ponle un chaleco bueno de la bandera americana el juego está hecho solo ya ya no hace falta mucho más pones a los Skedars que son monstruos pues como Juanpe antes de desayunar más o menos y ya está y deja de contar yo la verdad es que no tengo grandes expectativas yo ya no tengo expectativas con ningún juego pero lo que se vio en el trailer a mí me gustó me parecía una buena manera de evolucionar también me parecía que tenía un un espíritu muy diferente al de Rare o sea yo no espero nada similar a Rare pero si me vuelves a traer a Joanna Dark si me vuelves a traer a los Skedars a la temática Alien y demás y el rollo medio futurista a mí desde luego me vale volver a Datadine así que no sé yo sí que tengo ganas y la verdad es que como voy sin expectativas pues igual me pasa un caso Morbius Rami de oye pues ni tan mal así que en fin Liz D cuéntanos yo no quiero ser ese tío pero voy a ser ese tío hombre ha habido problemillas graves bastante bastante graves se le expiraron treinta y pico empleados el director creo que era Dan Neurberger creo que se llamó se piró del del proyecto y evidentemente es que en redes sociales que te van a decir ¿no? no te van a decir oye esto es un desastre esto no tira para adelante no yo me imagino que ahora a lo mejor con otros jefes con otros presupuestos con otras formas pueden enfocarlo y a lo mejor toca resetear o toca resetear una parte ya tuvieron que hacer un soft reset cuando cuando cambiaron al director y se marchó la gente y veremos ahora si con nuevos jefes nuevo presupuesto y demás por donde tiran a mí me daría mucha pena porque yo creo que por ejemplo el catálogo de Nintendo 64 dentro de los shooters junto con GoldenEye Perfect Dark es de las grandes joyas de la consola y aparte han seguido haciendo muy buenas entregas entonces a pesar de que una parte de mí le encantaría que fuera un juegazo maravilloso porque creo que encaja muy bien en lo que necesitamos a día de hoy ¿no? una historia un poquito más adulta y a lo mejor un shooter que no esté tan centrado en el competitivo o en el multijugador sino que te intente contar una historia que tiene su público a lo mejor no es el más masivo del mundo pero tiene su público molaría mucho tener un Perfect Dark chulo pero si sigues un poco la cronología de noticias que se han ido dando alrededor del desarrollo es poquito esperanzador así que esperemos que no sea solo un mensaje vacío en redes sociales y que realmente la cosa esté tirando para adelante y acaben dando un producto bueno porque en el trailer vimos una CGI más allá de eso por eso mismo yo creo que no hemos visto nada del juego creo que es bueno que no hayan mostrado nada del juego al final yo lo prefiero a mira esto va a ser Cyberpunk y luego vaya esto es lo que fue al final entonces yo creo que la cautela con la que se ha abordado también la comunicación de este título a mi me parece no me despierta no me trae mismo tufillo que otros juegos que dices uy van muy fuertes y al final sorpresa entonces bueno habrá que ver en cualquier caso pues con esto chicos hemos terminado el bloquecito de actualidad si nadie más quiere comentar nada vamos a dar paso al melocotonazo de esta semana ya sabes que si nos estás escuchando en YouTube pues te has quedado a dos velas pero si estás fuera de YouTube el melocotonazo de esta semana es People Are Strange de un grupo llamado The Death South así que vamos con un poquito de música y volvemos contándoos a qué o cómo vamos a cambiar GTM Restart de ahora en adelante ¡Gracias! Y ya estamos aquí este espacio podríamos haberse dedicado a El Socio Opina podríamos haberse dedicado a una entrevistita podríamos haberse dedicado a Retro y esto es un poco más o menos por donde no van a ir los tiros de ahora en adelante porque como avanzábamos al principio del podcast hemos decidido hacer una serie de cambios para mejorar tanto la calidad del programa como nuestra calidad de vida a la hora de grabarlo ya sabéis que nosotros grabamos los jueves y grabamos los jueves a las 4 de la tarde es decir después o prácticamente después de nuestra jornada laboral arrastrando todo el cansancio de toda la semana anterior ¿qué es lo que pasa? que al final lo sabéis todos los podcasts duran 4 horas y estar 4 horas grabando todas las semanas sumado a los directos en Twitch sumado a todas nuestras participaciones al final diluyen un poquito nuestra capacidad de concentración a la hora de dar nuestra opinión participar incluso antes lo habéis visto en pleno directo que yo ya no sabía si habíamos dicho una cosa en el Twitch o lo habíamos dicho en el podcast o donde lo habíamos dicho entonces a raíz del último programa que ya habréis escuchado nos paramos a hablar y a decir oye ¿cómo podemos hacer? porque estamos notando en nosotros mismos un desgaste que si continuamos por esta senda quizás el año que viene ya no haya podcast porque acabaremos cansadísimos entonces nos hemos parado a pensar nos hemos parado a ver las métricas eso que en teoría todo proyecto serio hace en sus primeros compases de vida pues nosotros no hemos mirado métricas hasta el programa 152 porque somos unos zotes pero bueno cuando lo hemos hecho hemos descubierto detallitos como que a la gran mayoría no a la gran mayoría pero si a un porcentaje muy grande de oyentes llegados a la hora 3 a la hora 4 y al final hay una pérdida de oyentes porque el programa dura demasiado os hemos consultado a través de la comunidad os hemos consultado a través de Twitch y vosotros mismos nos habéis dicho que en ocasiones sí que es verdad que el programa tiene tantas secciones concatenadas que al final se hace largo y es difícil de escuchar y para nosotros es difícil de grabar entonces hemos decidido vamos a hacer lo que más os gusta que hemos visto que es donde más retención hay es la actualidad eso no va a fallar ningún episodio pero a lo largo del mes iremos combinando pues actualidad con entrevista actualidad con el socio opina actualidad con análisis de juego en fin iremos combinando bloques en lugar de ofrecerlos todos juntos como una enorme longaniza auditiva porque hemos descubierto que para vosotros se os hace largo y para nosotros acabamos verdaderamente agotados salimos de la oficina a las 9 de la noche y nos consta que os preocupáis por nuestra salud y porque lo hagamos bien entonces queremos afrontar el podcast con más ganas queremos afrontar el podcast con más energía queremos afrontar el podcast sin tener en mente que vamos a estar cuatro horas y pico grabando en el mejor de los casos porque hay otros casos en los que la plataforma falla tenemos que repetir intervenciones tenemos que repetir opiniones tenemos que volver a decir lo que ya hemos dicho y eso le resta naturalidad a las intervenciones y al final hacerlo más concentradito con más calidad con todos a tope de atención y en definitiva para tratar de ofreceros lo mejor de lo mejor porque también nos lo habéis dicho y nosotros lo notamos cuando llegamos a los impases finales del podcast estamos tan cansados que muchas veces Rami no participamos o participamos a medias o vagamente o desconectamos de la conversación y no sabemos que están diciendo los otros compañeros y eso al final es fruto del desgaste es fruto del cansancio y como queremos evitar eso hemos decidido bueno vamos a hacer los podcast más cortitos más fáciles de escuchar más fáciles de digerir y donde podamos volcar el 100% de nuestra atención así que esa es nuestra idea de ahora en adelante es lo que queremos hacer queremos hacerlo con más calidad que nunca con más ganas y con más energía que nunca y precisamente por ello pues van a ser episodios más cortitos pero estoy seguro de que bastante más intensos así que echa la introducción Rami si te parece tú lo comentabas antes fuera de micro pues contamos un poquito cuáles son nuestras percepciones y cómo lo hemos vivido para llegar hasta esta a esta decisión en conjunto que al final no es algo que se nos haya puesto en las narices sino que lo hemos hablado y creemos que es la mejor manera de que el podcast esté brillante de salud de energía y de ganas bueno yo es que aunque esta decisión sí que se ha tomado no en plan a la ligera sino que sí que de manera tajante es decir nadie lo hemos comentado nadie se ha puesto a esto nadie ha dicho pues no yo creo que debería ser de otra manera es decir era como un fantasma que sobrevolaba el podcast yo lo notaba que en la oficina al final aquí en la oficina grabamos Juan Juan Pillo y joder se nos ve el cansancio se nos ve las ganas se nos ve en plan venga vamos pa'lante venga a ver si terminamos y son cuatro horas y al final en cierta manera yo quiero mucho al podcast lo respeto muchísimo y es algo que me encanta hacer y que hemos tenido aquí unos momentazos que te cagas y los seguimos teniendo pero en cierta manera al final es algo no voy a llamar en pasado porque gente de Verristán no desaparece es algo que joder 154 programas tío sin fallar además de spin-offs y mierdas aparte que hemos hecho como son los episodios pirata y hemos estado aquí y os hemos dado muchas 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 horas de contenido y vamos a seguir haciéndolo pero en cierta medida para nosotros ya y bueno voy a hablar en algo en tono personal ya se me convertía ya no solo la primera parte del podcast ni hacer el podcast ni hacer las charlas ni mucho menos sino en un tema de obligación una losa era pues el jueves voy a salir a las mil de la oficina porque tengo el podcast no era una alegría guay vamos a grabar podcast y aún así nos lo pasábamos bien porque creo que es algo que disfrutamos mucho haciéndolo pero es que hoy mismo sin haberlo yo creo que mentalmente ya lo sabíamos que hoy íbamos a hacer el podcast más corto y la mera sección de actualidad ha sido mucho más participativa hemos participado todos no nos hemos callado porque en cierta manera hemos pensado me voy a callar así esto va más rápido y a ver si puedo salir hoy pronto porque es que verás tú como llega a las nueve y pico a mi casa y demás era por eso digo que era como un fantasma nadie de aquí se ha expresado como en plan estoy hasta el nabo del podcast esto es muy largo es tal pero yo en cierta medida y visto el último programa sí que lo sentí digo tiene sentido estar así y aguantando estas horas y demás nosotros sabemos que os gusta mucho el contenido que hacemos y en cierta medida podríamos haber metido un tijerezazo absoluto pero no hemos querido hacerlo porque aunque en determinadas secciones o en determinados momentos las métricas algo que nos ha dado por mirar después de 150 programas lo hemos visto pero aunque una métrica baje no significa que no haya gente a que le guste mucho el retro que hace Dan no significa que al final las charlas que yo hago con gente del mundo del desarrollo no interesen no significa que esos programas de desarrollo como hemos hecho de Dave's Tribune no interesen pero al final baja la retención la gente deja de escucharlo y sabemos que hay mucha gente que le hacemos mucha compañía y que prefiere programas largos porque así la jornada se le hace más llevadera pero como bien ha comentado Juan y lo ha adelantado creo que esto podíamos aguantar este ritmo podíamos seguir aguantándolo pero creo que esto iba a llevar directamente a un día era en plan tirar del cable directamente y cortar y terminar y punto ya de hartazo así que creo que para que GTM Ristar dure mucho más tiempo para que por ejemplo ya no solo quiero hablar de compañeros como Juan y Juanpe que están aquí en la oficina ahí tenemos detrás a Javi Bello Javi Bello se tira todas las grabaciones aquí con nosotros Javi Bello luego tiene que editar el podcast Javi Bello cuando grabo yo secciones aparte de charlas también está allí entonces creo que son horas y horas y horas y horas de curro y además Javi Bello también comanda esos GTM Beats entonces son muchas horas son muchas horas y lamentablemente no están remuneradas como debería así que creo que para la salud de todos para el descanso de todos y nosotros poder compaginarlo con otras muchas actividades que realizamos para GTM y contenido que hacemos en GTM creo que era lo más adecuado entonces pues resumiendo va a dejar de existir retro no va a dejar de existir la sección de los socios que está muy ligada a la comunidad de la revista y al final es algo que queremos mantener porque al final estamos aquí gracias a ellos aunque haya mucha gente que escuche este programa y no eres de la revista ni es socio ni es socia y a lo mejor le importan tres cojones pero creemos que tiene que mantenerse se mantendrán esos de Stribun siempre que nuestros queridos Canela y Pan y Agua puedan hacerlo pero vamos a hacer rotación de secciones entonces cada semana será una nosotros podremos hacer una grabación del podcast dentro de un tiempo determinado que sea normal es decir igual este podcast de hoy como esta sección explicativa que vamos a hacer pues va a ser un poco más rápido pero normalmente pues no sé pues un programa de dos horas yo creo que está bien son dos horas es decir o sea no está nada mal así que bueno es todo por el bien nuestro por el bien de GTM creo que es una decisión creo que es una decisión que todo el mundo va a entender que va a comprender y que incluso va a compartir y bueno es que también tenemos aquí a Dan y a Raquel sabes que al final se han unido a GTM Ristar sin miramientos y sin nada y al final pues bueno pues Raquel en cierta medida tiene que irse al final quedaban programas en el que estaba una persona luego otra se iba luego Sergio se iba al final no eran regulares y Raquel pues agradecido y perdona que hable bueno ahora lo vas a decir tú de hecho y también está Dan que joder se metió en GTM Ristar a de huello es una persona que como sabéis hace muchos vídeos todos los días siempre que le preguntas para participar está y sinceramente muchas secciones de las socios las ha mantenido él a base de respuestas y demás ahí está el tío y es que luego cuelga aquí y se pone a emitir en Twitch y luego es decir GTM Ristar tiene que ser ocio ¿vale? esto no quiero verlo jamás como una obligación y quiero que sea ocio creo que nos lo pasemos bien y ya está así que creo que ha sido una decisión pues eso que es lógica Raquel cuéntanos anda nada yo lo que quería decir es que es verdad que yo acabo de llegar realmente y os lo estaba comentando antes que muchas veces no me puedo quedar pues por tema de trabajo o por lo que tú dices simplemente ya por cansancio porque llevas muchas horas trabajando y demás y claro os lo decía os lo decía es que me parece una falta de respeto entre comillas que vosotros pues os quedáis todo el programa y demás y yo por ejemplo me tenga que ir entonces yo en mi caso de forma personal estoy completamente agradecida de estar aquí en GTM tanto por vuestra parte por supuesto como por la parte de los oyentes y es cierto que para mí participar y estar aquí es algo positivo y es algo bueno me da mucha pena a veces no poder estar todo el programa así que yo por mi parte desde luego lo agradezco y creo que incluso va a ser positivo porque también el agotamiento entre comillas del que habláis vosotros cuando ya llevan muchas horas pues se suple se quita y eso también se nota a la hora pues de comentar o de hablar o de todo simplemente entonces claro yo en mi caso que mi intención es participar estar aquí mucho más con vosotros pues yo en mi caso lo agradezco pues es eso así que bueno esta es nuestra decisión no sé si Bello o no sé si Dan quieren decir algo pero vamos esta es la decisión que hemos tomado no es algo ultra drástico al fin de cuentas vamos a rotar secciones igual que hay algunas que ha habido una semana y otra semana no pues ahora siempre será una sección a la semana habrá gente que dirá no pues es que a mí el reto era lo que más me gustaba pero bueno hay que buscar un fin común al final Dan tampoco quema un juego a la semana y a lo mejor en 45 semanas que tiene un año pues a lo mejor se ha fundido gran parte del catálogo del que pueda hablar entonces es eso Bellito tú que como leyenda que has estado aquí desde el número uno y tú sí que no has faltado nunca porque al final tú siempre has editado el programa tú que dices bueno bueno que vamos a ver no puedo aportar mucho más a la explicación que has dado creo que es perfectamente lógico yo creo que espero que la gente que nos esté escuchando no se quiera tomar esto de que vamos a dejar esto de lado de que estamos pecando de vagos al final pues que es eso o sea es una está convirtiendo casi en una obligación que nos comía muchísimo tiempo muchísima dedicación y al final la fatiga del resto de obligaciones que tiene semanalmente se estaba notando en lo que es la producción del programa y claro a mí también ahora que también estamos en YouTube me ponía digamos doble trabajo en el sentido claro tenía que mostrar el programa para Evox luego ahora también lo estoy dando edición en YouTube y queriendo hacerlo pues un poquito más bonito y tal pues para hacerlo un poquito más atractivo pero al final es eso me obligaba a hacer doble programa y entonces bueno independientemente de mi labor en ese sentido se estaba notando o sea es que al final hemos crecido muchísimo a lo largo de los años o sea el podcast al principio pues era esa charleta que teníamos de vez en cuando con una producción súper amateur yo he intentado ir aprendiendo digamos un poco los trucos de un oficio y hemos ido profesionalizando esto hemos tenido charlas con gente importantísima entrevistas súper interesantísimas la sección retro que estuve ocupándome yo tres años que ahora Dan me ha cogido el relevo y lo está haciendo increíblemente bien o sea creo que además son contenidos que no hemos dejado de perder y los de streaming también de vez en cuando cuando tenemos la suerte de poder contar con canela y con pan y agua cuando pueden hacer un hueco en sus ajetreadísimas agendas y entonces pues bueno al final este podcast pues es eso ha ido creciendo se ha ido evolucionando pero al mismo tiempo claro también se ha ido convirtiendo en una labor mucho más exigente entonces pues bueno antes de que precisamente esas exigencias le pasen factura a lo que es la calidad del podcast y a nuestra propia salud mental pues creo que esta es una medida que va a ayudar a que el podcast pueda continuar que pueda evolucionar una nueva etapa donde podamos adaptar este formato para que sea más digerible para todos los públicos pero al mismo tiempo mantener pues todas las cosas que creo que han hecho grande a este a este momento semanal que estamos dando y que bueno que no os preocupéis que bueno aquí seguiremos mientras podamos y precisamente queremos hacer estos cambios para poder seguir así que bueno creo que estoy mareando la perdiz y honestamente creo que no puedo explicarlo de más maneras así que que me digan el resto de mis compañeros a ver yo estaba pensando mientras hablaba y si creo que Juan P me va a dar la razón y creo que al final lo que le va a pasar ahora al podcast que casi estamos dando explicaciones como si fuese malo y creo que todo lo contrario es bueno es algo que ya hemos vivido Juan P en la revista y es que GTM fue creciendo ya lo sabéis todos 32 páginas 64 82 si no recuerdo mal luego 132 con el objetivo de dar más y más y más y más hasta que llegamos a un punto en el que la gente nos decía es imposible leerse todos los meses la revista porque tiene tantísimos artículos que no me da tiempo y a eso se le sumaba que para nosotros era la hostia de difícil coordinar tantos tantas entregas buscarles hueco había que meterlo apiñado apelotonado y era en plan hostia igual lo que tenemos que hacer es si vamos a seguir haciendo la revista pero con menos artículos pero con más calidad y hasta hoy hemos dado en el clavo ha sido perfecto la gente ya se lo lee los artículos tienen más calidad incluso más extensión porque pueden disponer de más páginas que antes y ha ganado y ha ganado todo entonces yo tengo la suerte de conocer muy bien a este equipo y sé cómo somos y sé que siempre queremos dar más y que siempre damos todas las explicaciones que hay que dar porque queremos que se nos entienda pero creo honestamente que a estas alturas quien nos está escuchando ya lo ha entendido perfectamente y lo está compartiendo y sabe lo que queremos hacer y sabe por qué lo queremos hacer así que poco más puedo decir yo solo digo que me alegro de que hayamos tomado esta decisión porque vamos a ganar en salud nosotros eso se va a reflejar en el podcast y creo que el tiempo que le vamos a pedir a los oyentes para que nos dediquen va a ser un tiempo de más calidad no serán cuatro horas pero van a ser dos horas buenas, finas y eso al final es al final lo que cuenta Dan pues creo que está todo dicho pero sí que tengo que hacer hincapié en una pequeña cosa es que al final va a haber todo tipo de perspectivas de esto no habrá gente que piense que esto es bueno porque al final dice bueno pues tengo menos horas pero tengo más calidad y habrá gente que prefiera pues la figura de Eren más cantidad y ya está entonces la cosa aquí es un poco que la gente sea consciente también de lo que supone lo que hacéis lejos de yo soy aparte yo me tengo aquí como un ente aparte a Raquel igual porque al final acabamos de llegar vosotros lleváis haciendo este programa muchos años y yo esto os lo he dicho en persona quiero decir no es algo que no me hayáis escuchado decir pero es que abarcáis muchísimo y cuando digo muchísimo es una locura y esto lo está diciendo alguien que yo sé que también se me va la cabeza con estos aspectos entonces puedo entenderos muy bien pero a mí me vuela la cabeza cómo podéis llevar esta revista meteros en un proyecto como Kaibun hacer un podcast todas las mañanas tomándose el café hablando con la gente hacer este podcast semanal luego hacer los beats o sea es que hacéis muchísimas cosas y es imposible que deis el 100% en todas ellas igual creéis que sí pero no podéis y esto a mí me pasa desde mi perspectiva en youtube me pasa igual que muchas veces quieres hacer más vídeos y al final cuantos más vídeos haces tienes que quitarle tiempo a cada uno de ellos explícitamente entonces esto es bueno efectivamente ya lo has dicho tú esto es algo bueno y desde mi perspectiva igual mi participación aquí en el podcast sigue siendo la misma y yo cada vez que pueda traer el retro siempre intento prepararlo bien pero si puedo prepararlo un poco mejor porque ahora tengo más tiempo mejor que al final salimos ganando todos vosotros en salud que eso es lo primero porque mientras vosotros tengáis a luz habrá podcast y eso es así el día que uno de vosotros pete dejará de haber podcast entonces si se puede mantener y estas son las medidas que hay que tomar y se puede aprovechar para hacerse bien ojo que no simplemente es quitar y ya está sino para hacerlo mejor pues eso es lo que quiero que entienda la gente que esto se hace por pasión pero si la pasión se convierte en obligación esto no vale de nada así que creo que es una decisión muy acertada y efectivamente estoy seguro de que la grandísima mayoría de gente que está escuchando esto ahora mismo estará contenta de escuchar estas palabras habrá un pequeño porcentaje que seguro que no pero al final es mejor que hagamos esto que continúe así que seáis felices haciendo esto que eso es lo importante a que esto os queme y un día digáis a tomar por culo el podcast así que bien hecho y ya está pues eso es Juanpe no sé si tú quieres añadir algo tú eres de la economía del lenguaje tú eres muy de yo ya está todo dicho pero si quieres decir algo no es que al final yo si me pongo a ver es que voy a decir lo que ya hemos dicho todos y ya redundar 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 a mí no me no porque estamos diciendo de que vamos a ofrecer más calidad y no quiero ser yo el que redunda en nada sino que yo estoy seguro de que todas las personas que nos escuchen lo van a entender y no solo que lo van a entender sino que a este punto al que hemos llegado van a decir me lo han demostrado ya no hemos empezado dando explicaciones y luego te hemos ofrecido el podcast no te hemos ofrecido el podcast y luego te hemos dicho qué ocurre que puede ser raro pero ya has visto creo yo que solo en la sección de actualidad que ha funcionado que está funcionando así que yo creo que eso ya habla por sí solo y yo pensando porque ya sabéis que cuando alguien me plantea un problema yo pienso en una solución digo es verdad decía Danoya habrá gente que se quejará porque quiere sus cuatro horas entonces Javi yo lo que se me ocurre es que lo que puedes hacer es poner la ralentización a mitad para que dure cuatro horas entonces será la versión borracha mismo contenido pero más cachondo y durará cuatro horas así que bromas aparte creo que están todas las explicaciones dadas y creo que a partir de ahora se va a notar mucho que abordaremos el podcast con más frescura y tratando de estar a la par de lo que hacemos en la revista y de lo que hacemos en todas las partes en las que al final estamos involucrados así que nada más señores vamos a dejar un minutín de música y venimos contando a qué estamos jugando un minutín de música Llegamos a la recta final a que estamos jugando pero yo me pregunto Rami claro, hemos pasado a la segadora, todo fino pero tú me decías fuera de micro habrá que leer por supuesto los comentarios de los socios, o sea que yo creo que antes de empezar hablando de a que estamos jugando, lo suyo es que leamos los comentarios que nos han dejado esta semanita, que alguno habrá y está feo oye, por lo menos leerlos y que sepáis que seguimos estando ahí, que seguimos leyendo y que todo sigue exactamente igual, así que voy a empezar por Gaspar Antonio García Prieto que nos dice, de verdad que no os entiendo al respecto de las demos, pero si es super positivo para el consumidor vosotros mismos lo habéis dicho, compramos juegos por impulsos que luego no nos gustan ¿no será mejor que nos dejen probarlos antes? luego está el caso contrario, ¿cuántas veces nos hemos perdido juegos que luego nos han encantado por no haberlos probado antes? está claro que puede ser un quebradero de cabeza para los editores, pero siempre tienen la opción de ponerlos a menos de 33 euros por último, sin acritud, si hasta vosotros mismos habéis publicado una demo de Kaibun gracias, porque por esa demo me he suscrito un saludo a todos pues yo creo Gaspar que ninguno hemos estado realmente en contra y a favor, solo hemos expuesto un poco los argumentos que hemos oído desde la industria y que creo que al final es bueno tenerlos en cuenta porque obviamente como consumidores todos entendemos que mola mucho probar el producto sin pagar pero también queríamos expresar lo que desde las desarrolladoras nos han dicho un montón de veces, que oye, algo de sentido tendrá MulderFox dice buenas GTmeros, en el tema de las demos me gusta vuestra idea, si las demos reducen las ventas no será tan buen juego, si me prestan uno o me dejan probar, si es bueno no me sacia me da ganas de jugar más y de inmediato duele mucho gastar dinero en uno que lo pintaban muy bien y luego es una bazofía jugar dos horas y al cajón Víctor nos dice después de un tiempo donde pasé por completo del mundo de los videojuegos, volví a él pillando una Playstation 4 con The Last of Us sin saber nada del mismo solo que había sido uno de los mejores juegos y que iba de aventuras y zombies por la contraportada fue una de las mejores opciones que pude tomar todo me pilló por sorpresa y fue verdaderamente maravilloso desde entonces trailers y demás los justos algunos obviamente no se pueden evitar pero porque me puede la curiosidad solo voy a la cajetilla final de conclusiones de un par de análisis o miro los primeros minutos de gameplay o la demo si la hubiere buena suerte a Sergio Calculón profesional donde los haya titán de la información y es que al fin y al cabo de titanes va este programa así que es que claro no nos hemos dado de cuenta una cosa es que Sergio Embracer Group ha comprado a Sergio Carlos ya es oficial ya se sabe dónde está Sergio Carlos sí, sí, sí perdona me ha mirado así en plan si es que lo ha dicho que va a formar parte del equipo que está contratado por Coach Media para llevar Deep Silver y demás y es que esas empresas son de Embracer Group es que ojo Embracer Group que ha comprado a Calculón que va a cambiar a Calculus Group eso está al caer y cerramos con David Canela que nos dice bueno David Canela ya si os pilláis desubicado es uno de los miembros del Devstribune y un jefe de diseño de tequila ni más ni menos así que dice hola molletes lo primero gracias por el trabajo estáis a tope y aún así cada semana grabando podcast sin pedir nada a cambio y siempre agradeciendo las escuchas se os quiere mucho ánimo y descansad un poquillo sobre el tema de las demos de Playstation y esto es mi opinión personal lo veo regular para los estudios olvidando el tema de que Sony haga ellos mismos los demos forzando un contador de tiempo o lo que sea muchas veces pasa que si probamos una demo o juego y no nos enganche a primeras lo abandonamos aunque luego sea el mejor juego del mundo ahora si hemos pagado por él le damos algo más de oportunidad hasta descubrir si lo que hay nos gusta o no por ejemplo yo con Game Pass he probado muchos juegos que he acabado dejando y sé que si hubiera pagado por ellos más que la suscripción de Game Pass habría jugado más o me los hubiera terminado estaría bien que Sony ofreciera una compensación económica a los estudios cuyas demos se jugaran por ejemplo 10 céntimos por hora barra usuario así al menos el estudio gana algo aunque el juego no se compre no olvidemos según la filtración que no hay nada oficial que esto es algo que Sony va a forzar a los desarrolladores por ser parte de una suscripción que ellos cobran y de la que los estudios no ven nada de dinero no sé me parece cuanto menos feo sobre el reto me ha se supongo que dice sobre el retro me ha encantado descubrir esa pochez infecta y maravillosa a la vez muchas gracias Dan y Bello y felicidades a Raquel por la incorporación y todo mi apoyo a Calculón por su nueva aventura profesional espero que no se vaya muy lejos y corto aquí que tampoco quiero enrollarme más gran programa como siempre y un abrazo a todos Calculón no se va lejos de hecho Calculón está a dos calles más para allá podemos ir a coger a Calculón de las pellas de mono descorchado y traerlo para acá se me cae la botella de la emoción así que ahora sí ya hemos leído los comentarios si os parece vamos a ver a qué estamos jugando y voy a empezar por nuestro invitado Lisde ¿a qué estás jugando tú? pues mira recientemente estoy embarcándome en tres aventuras a la vez la primera es que tenían el backlog el Zelda Breath of the Wild que era casi un crimen no haberlo tocado y la verdad es que lo estoy disfrutando tremendamente le estoy dando la enésima vuelta a Elden Ring porque creo que no son suficientes y así como juego un poquito a lo mejor menos mainstream o no tal el Lego Star Wars de Skywalker Saga me está pareciendo una maravilla de juego sorprendiéndome tremendísimamente tanto en el combate como en la complejidad de los bundes y demás creo que me atrevería a decir que es de los mejores juegos que han salido de la temática Star Wars con mucha diferencia sobre todo para los fans es un fanservice espectacular yo lo recomiendo tremendamente si os gustan los Legos ya 10 de 10 bueno pues oye ahí queda la recomendación la gente Rami ha hablado muy bien de este Lego Star Wars al final me va a picar la curiosidad y eso a mí Star Wars me gusta al nivel de Morbius pero es que Morbius te gustó pues más o menos al mismo nivel un 7 a mí me llama mucho la atención también sí que es verdad que las iteraciones de Lego en Star Wars ese rollo cachondito que llevan y tal pues a mí me chirría un poco pero sí que considero que son buenos juegos y sobre todo en cooperativos son muy buenos juegos y eso es así y los otros juegos que hay de Lego pero bueno sí a mí también me pica el gusanito así que bueno yo he estado jugando estos días sí que he vuelto un poco al hábito de jugar fíjate que estaba un poco desengañado pero desencantado mejor dicho pero bueno he podido jugar a Ghostrunner en Playstation 5 creo que era uno de los juegos del Plus y siempre lo tenía ahí fichado y digo bueno voy a probarlo su puta madre o sea vaya juego más exigente yo no sabía que una fase una sección se podía repetir 70 veces pues este juego te lo demuestra es un juego en primera persona trepidante en el que bueno tienes que pasar secciones de enemigos es el típico juego en el que te dan un disparo y mueres y vuelves al principio a repetir y que combina pues mecánicas parkour de andar por las paredes rollo un juego de respawn con ninjas cyberpunk y todas estas cosas entonces tienes que hacer la sección de una manera perfecta tienes muchos elementos en el entorno que los tienes que combinar como escalar como echar un gancho devolver los disparos con la katana y demás pero hostia es un juego exigente que te cagas y bueno pero me gusta y esta semana al fin ha llegado a mis putas manos la edición física de Shifu un juego que sabéis que desde aquí llevo esperando mucho tiempo que el juego salió a principio de año y que yo dije me voy a aguantar aquí estoico hasta que salgan físico y tuvo su recompensa que lo trae Meridian Games la edición es una pasada pero es que el juego no sé es decir si yo ya tenía este año el GOTY de momento de lo publicado GOTY Indie para Tunic creo que ya a mejor juego de acción y todos me diréis no pero está el Den Ring y seguramente el Den Ring barra y a mí no me va a gustar que el Den Ring se lleve 37 premios porque creo que va a ensombrecer a muchos juegos que han salido este año pero mejor juego de acción y mejor dirección artística se lo daría a Shifu yo sin dudarlo ¿vale? y ya está obviamente esto va de criterio personal y demás y además justo con esta edición física sale un parche en el que añaden se empieza una hoja de ruta de contenidos que le van a dar al juego y empieza con un selector de dificultad que es algo que ha sido muy criticado en Shifu de su elevada dificultad y demás y creo que este juego se va a abrir mucho más a mucha más gente y de verdad estoy encantado con Shifu la cantidad de referencias que tiene a películas de acción a películas de Kung Fu clásicas a todo hasta Old Boy esa escena del pasillo con el martillo está en el juego y Kill Bill hay de todo así que bueno estoy flipando con Shifu y ese va a ser mi espíritu animal durante mucho tiempo y tengo que decirle a Dan que me he comprado Ghostwire Tokyo de momento me lo he comprado pero oye me lo he comprado y ahí está así que ya hablaremos el lío largo y tendido sobre Ghostwire Tokyo y eso ha sido oye pues ni tan mal has sido retomando el hábito muy bien muy bien Juanpe tú con qué con qué andas liado pues yo no he yo sigo liado con lo mismo que hace un par de semanas o más sigo con Virtus Last Reward porque quiero sacar quiero terminarme el juego entero quiero sacar los creo que son nueve finales diferentes que hay en en el juego ya he llegado a tres o cuatro puntos negros que son finales malos es decir game over el juego se acaba no has logrado llegar a ninguno de los finales hay un final por cada personaje ¿vale? todos diferentes tengo dos dos de los nueve finales y bueno lo estoy disfrutando muchísimo es decir me estoy encargando de jugar cuando realmente me apetece porque no sé me está me está maravillando todo es una locura lo que han hecho con este con este juego los personajes las ramas que se abren como como tienes que jugarte todo para tener la imagen global de todo lo que está ocurriendo las las salas en las que tienes que resolver los puzles no es yo me esperaba quizá incluso un juego excesivamente difícil a la hora de resolver ciertas pruebas porque además estando en inglés pues se sumó un poquito la dificultad porque si hay algún puzle que requiera de léxico o de frases o lo que sea pues incluso más complicado en otro idioma y no está todo tan bien montado que incluso en modo difícil que yo no me di cuenta que se pone automáticamente en modo difícil yo estoy sacándome los puzles tendrán un poquito los sesos pero es normal y los estoy sacando y bueno los personajes las historias es una cantidad hay una cantidad de texto pero es que cada cantidad de texto es como quiero más dame más dame más y bueno lo estoy disfrutando muchísimo y no estoy jugando absolutamente a ninguna otra cosa de hecho me sorprende porque yo lo estoy jugando en Xbox y llevo en mi raro bastante tiempo sin jugar ni en Switch ni en Playstation que son mis dos consolas más de cabecera así que sigo con eso oye pues ni tan mal sabes que con la Xbox lo puedes jugar en el móvil tú te lo puedes transferir al móvil tranquilamente y estar jugando ahí tumbadito en tu sofá y es una aventura que se presta mucho a ello y es más como no te quiero spoilear te das cuenta de que llegar al final real al bueno se explica cuando hayas conseguido todos esos finales y digas claro es que la única manera viable realista de llegar hasta este punto es haber tenido la capacidad de saltar a todas esas líneas temporales y aprender y entender todo lo que he necesitado para llegar hasta este punto y es que está muy bien montado está muy bien montado porque es que además el juego te ayuda el juego te ayuda porque cuando te bloqueas en un punto y ya has obtenido la clave para continuar por esa rama de un libro con un icono de color negro que te dice hay una incógnita ¿no? hay una incógnita que te dice despeja la X ¿no? pues cuando la puedes despejar te cambia el icono a un iconito verde para que tú viajes tranquilamente y la aventura continúa así que es en ese aspecto es accesible no tienes que además averiguar cuál es la pieza que te falta para averiguar el puzzle en otro punto de la historia exactamente va de eso va de al final entender que es muy necesaria esa mecánica de saltar de línea temporal a línea temporal porque gracias a ello descubres las claves que te permiten avanzar por la línea que te lleva al final verdadero y es maravilloso para mí es ingeniería narrativa creo que no he visto nada así en ningún videojuego a ese nivel de maravillosidad pero bueno Raquel ¿a qué estás jugando tú? pues mira siguiendo un poquito con Star Wars llevaré una semanita jugando al poder de la fuerza que lo sacaron para Switch no sé si lo dije ya la otra vez pero la verdad es que estoy muy a tope con el juego y nada estaba ahí en las aventuras de Starkiller un ratito luego ayer empecé Loot River que es un juego que han puesto en el Game Pass que es un rogué pero es muy curioso porque avanzas moviendo plataformas plataformas que a veces recuerdan un poco a las piezas del Tetris quiero hacer unas impresiones un poco más detalladas pero es verdad que jugué un ratito pero me pareció muy interesante es pixel art y no es perfecto tiene algunas cositas que se nota que es bastante humilde pero oye si le podéis echar un vistacillo y tal a lo mejor os resulta interesante porque a mí me pareció muy ingenioso el concepto de lo que es el juego y más allá de eso pues estoy segura que juegan mil cosas porque al final estoy todo el día jugando a videojuegos pero ahora mismo no caigo así que bueno voy a dejar esas dos recomendaciones así en principio pues Dan todo tuyo pues ¿a qué he estado jugando yo? buena pregunta sigo con Xenoblade y esto seguirá siendo así por muchas semanas seguro porque es un juego bastante extenso tengo que decir una cosa que Xenoblade Chronicles 2 obviamente me está pareciendo impresionante pero entre algunas misiones secundarias creo que ya lo comentaba de hiper ultra mega recadero absurdas y que es cierto que a ver tarda mucho más en arrancar que el primero incluso que el X te diría es verdad que se puede hacer un poco el típico juego que si no si lo dejas antes de llegar a cierto punto te puedes estar perdiendo una auténtica joyaza pero es algo muy probable que suceda pero bueno me está pareciendo maravilloso creo que las cinemáticas tienen un son increíbles son demasiado increíbles comentaba la semana pasada que habíamos estado jugando mi hermano y yo al The Friends of Ringo y Chicago que es este juego así rollo pixel art que se puede parecer un poco a Xemu y demás tengo que decir que el final nos ha dejado un poco es un juego muy cortito vale unas 5 horas una cosa 5 o 6 horas el final nos ha dejado un poco fríos porque es como muy abrupto es un poco lo sopra ¿no? el final y bueno la verdad es que está bastante guay por la estética y demás y bueno este juego venía en un pack lo teníamos porque venía en un pack de dos juegos de la misma persona The Jet que es el que pequeño estudio formado por muy poquitas personas que han desarrollado varios juegos están desarrollando un tercero ahora y el otro juego que venía en este pack de Nintendo Switch se llama si no recuerdo mal el nombre del juego porque telita The Arrest of a Stone Buda of the Stone Buda no sé una de las dos The Arrest of the Stone Buda me parece que se llama y es un juego que tiene comparte la misma estética comparte muchas características pero es completamente distinto en sus mecánicas principales y en su ambientación ya que si el primero se ambienta en los años 80 en Japón y eres un estudiante de Friends of Ring Wichikawa este segundo título que hizo se ambienta en París en los años 70 y nosotros manejamos a una especie de asesino a sueldo y nuestra misión básicamente tiene ese componente de simulador de vida en el que tenemos el tiempo transcurre podemos ir a bares a tomarnos una copa podemos ir a tiendas comprarnos ropa podemos ir a casa de nuestra pareja a hacer cositas podemos ir a nuestro propio apartamento pues a descansar y demás tenemos que comprar pastillas para poder dormir porque nuestro personaje tiene insomnio pues la historia se nos va contando un poquito a través de los encargos que nos van haciendo que es donde están las fases del verdadero gameplay del juego que es relativamente simple de entender básicamente son hordas de enemigos que te vienen por todas partes izquierda, derecha con pistolas escopetas metralletas y demás y tenemos que matar a todo lo que venga en masa entonces un juego en el que tienes que estar súper atento porque mueres de un disparo y prácticamente es que estás rodeado por todas partes y tienes que estar muy es como si fuese una especie de de shooting up súper ligero solo en dos direcciones es muy particular el gameplay parece incluso hasta un minijuego de los típicos que había en minijuegos punto com en aquella época pero es al final es un juego que tiene un tono muy interesante tiene un tono muy reflexivo y demás y recomendaría echarle un vistazo a los dos de hecho el tercer título que está desarrollando este mismo estudio esta misma persona sale este año 2022 y estará ambientado en Japón con la Yakuza o sea que si el primero ya se parece a Shemu y este último que va a hacer se va a parecer a Yakuza pues tengo ganas de ver lo que hace no son los grandes juegos y tienen sus pequeños errores y tampoco es que te vayan a volar la cabeza en muchos aspectos pero me parecen propuestas muy interesantes y artísticamente muy bonicas y diría que eso es todo a lo que he estado jugando así que tampoco es mucho como veis esa ha sido mi semana bueno pues quedamos Javi y yo si no recuerdo mal así que Javi todo tuyo bueno pues yo esta semana finalmente al final valga la redundancia he dejado de lado Tunic al final me estaba empezando a cansar ya ha acusado los problemas que ya había mencionado la semana pasada se me hacía muy repetitivo las mecánicas de combate rollo Dark Souls para los jefes y tal a mi es una cosa que nunca me ha gustado a mi el simulador de volteretas ofende a quien la oflenda pues me resulta aburrido así que al final pues bueno lo desestale y pista así que bueno para un cambio de aires porque últimamente me estaba un poco estaturado porque los últimos juegos que he jugado los he abandonado todos pues estaba de oferta una chinada por Steam y me he puesto a jugar el Atelier Riza que es esta famosa franquicia de Gust mira ya Javi hasta aquí o sea no me jodas no me jodas me voy a un atelier o sea la madre que te parió o sea este simulador de volteretas y yo diciendo bien me gusta dale calla así que me he cogido el Atelier Rizos digo pero bueno y pon Rizos en tu Loli y ya está pero bueno o sea es que nada nada continúa justo este en concreto Loli no es este es el que habían hecho el meme de la tía con piernas de salchicha y tal pero bueno para el caso he jugado varios juegos en el pasado de la franquicia son juegos tranquilitos dedicados mucho lo que es al crafteo la exploración y tal para matar el rato de hecho de veces cuando las veces que juego tengo un podcast de fondo o algo mientras juego pero bueno como cambio de Airis me está gustando es lo que lo que es no ni reinventa la rueda ni es una gran historia ni personajes profundos pero cumple lo que promete entonces pues bueno no sé cuánto aguantará instalado no sé si lo llegaría a acabar de momento pues hombre llevo una docena de horas y está entretenido y el sistema de crafteo está chulo pero pero bueno así que a ver igual la semana que viene os digo que ya me harté de él y estoy con otra cosa o a lo mejor sigo enganchado vete tú a saber pero bueno la verdad es que no mucho más esta semana pues eso le di un último tiento el tunic que al final lo dejé vi que el atelier estaba de oferta en Steam me lo cogí y desde entonces así que bueno la semana que viene ya os contaré bueno pues quedo yo que la verdad es que no voy a negarlo no he jugado a gran cosa yo estoy en un periodo de desintoxicación he jugado un poquito más a ese Switch Sports ahora que ya podemos jugar en el online y la verdad es que está graciosete gana un poquito de vidilla cuando puedes jugar contra más personas las cosas como son sin llegar a ser nada excelso pero bueno le gana una segunda vida y está bastante interesante me hubiese gustado poderlo probar antes de hacer el análisis porque alguna cosilla habría variado y jugar como tal pues no he jugado mucho más sigo con el Samurai de Acero llevo tres semanas con el Samurai de Acero pero esto es lo que hay en mi partida a Fenix Raid y por lo demás nada trabajando mucho en todo lo que os estamos presentando en conseguir llevar Kaibun a tiendas en fin un montón de cosas que no dejan ser trabajo que hacemos con todo el cariño al mundo pero que es trabajo y que poco tiene que ver con jugar y con disfrutar a los mandos así que con esto hemos concluido el podcast señores ya está directito compacto bueno como una buena aspirina y nada solo queda dar las gracias en primer lugar como siempre a vosotros que nos escucháis a todos los que estáis ahí detrás de las ondas pues dándonos cariño dándonos atención dándonos ánimos enviándonos esos mensajes que nos enviáis dejando comentarios hablándonos por la comunidad os leemos siempre a todos y la verdad es que decía Dan antes que esto se hace por pasión y precisamente esa pasión la alimentáis vosotros con vuestro cariño y vuestros comentarios así que gracias a todos por estar ahí seguiremos por supuesto la semana que viene y por supuesto gracias a quienes me acompañan hoy en primer lugar a esa melena carnosa titánica Juan P gracias es que claro ahora yo he empezado traumatizado el podcast y no se me ha ido el trauma así que nada yo ya os iré contando como va mi vida a partir de ahora porque claro no va a ser lo mismo voy a doblar una esquina y me voy a pensar que me voy a encontrar Eren ahí voy a entrar al baño y me voy a pensar que va a estar Eren ahí delante del espejo claro dices Eren tres veces y eso se te pone como tal no sé ahora tengo muchas incógnitas tengo que resolverlas ya os cuento la semana que viene Rami ¿tú te acuerdas de esas figuras que eran como muy pequeñitas y las metías en el agua y crecían y era ahí va un dinosaurio ahí va un Ugandan Knuckles ahí va no quiero decirlo pero esta figura igual no si la mojas pero si mejor no lo digo basta eso crece o no si no eres miliciano o que porque tienes este Eren ¿no? claro es que ojo me han hecho un Eren en mi empresa me han hecho un Eren en la empresa y mando por culo bueno en fin pues nada una semanita más al final aunque acortemos el podcast el final piratita no puede eso no fallar y nada que agradecemos de verdad que siempre estéis aquí semana tras semana creo que vamos a disfrutar todos mucho más el podcast y al final pues siempre va a ser como una pequeñita sorpresa en plan ¿y qué toca esta semana? y demás así que bueno esto es como ir a casa de tu madre y que de repente te encuentres croquetas y dices ay que me gusta a mí las croquetas así que eso que os agradezco mucho las escuchas que os agradezco mucho que estéis ahí que nos comentéis y que os quiero mucho así que nada queda GTM Ristar pero para rato para rato y ahora mejor todavía Raquel gracias a ti también por venir gracias siempre a vosotros chicos siempre es un placer yo sé que todas las semanas digo lo mismo pero es que es verdad y nada nos vemos prontito nos vemos y nos oímos prontito Dan a ti no te digo nada pero ya lo sabes gracias siempre a vosotros pero qué gracias ni qué gracias si lo que tenéis que hacer es descansar estáis aquí agradeciendo en vez de aprovechar el tiempo que tendríais que estar haciendo de salir hoy con una sonrisa de la oficina a las seis y media de la tarde en lugar de a las ocho y pico anda aprovechad a correr que la gente se va a alegrar eso es me voy hasta luego yo pensé de uno que estuvo alegre desde el principio del podcast así que más alegría que esa no sé yo hoy no mejor no lo digo Lizde muchas gracias por venir aquí a ver que estamos bastante mal de lo nuestro estamos malitos pero muchas gracias por venir ha sido un verdadero placer de verdad me ha encantado me lo he pasado súper bien y espero haber aportado mi granito de arena y me voy con una imagen un poco perturbadora en mi mente de cierta figura que ahora tengo cierto impulso de comprar incluso porque tengo una toalla ahí que no sé dónde colgar así que de verdad muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la gente que os escucha y nada un verdadero placer es que parece que no pero esa figura para colgar cuadros hacer un taladro bueno esa figura tiene muchas posibilidades Javi o llegas a casa y dejar las llaves es que esto bueno Lizde ¿te has arrepentido de esa invitación que me has hecho con lo que has escuchado hoy aquí o sigue en pie? vamos hablando el fin de semana ya te llamaré el martes en principio es el día si no me fallas yo no fallo y bueno me gustará mucho tenerte por ahí hablar un poquito de la revista de todo el proceso de GTM de todo lo que hacéis y como siempre acabaremos hablando de otras cosas como de figuras de colgar llaves o de lo que surja de lo que surja esa figura buena también el otro día no sé por qué hablábamos de anillos pero para colgar los anillos va fina también esa figura es buena Javi me quedas tú a ti no te digo nada y te lo digo todo gracias siempre por estar ahí no sé solo sé que este programa se ha pirateado mucho gracias pues eso a cierta obra de arte que desde luego no ha dejado indiferente a nadie y nada no creo que no pueda aportar mucho más no se me ocurre ningún chiste ingenioso y no quiero estirar más esto así que nada aquí seguiremos la semana que viene más y mejor que sepas es bello que toda esta pantomima de querer salir antes del descanso y demás es mentira es decir esto lo he hecho yo para que todas esas olas de edición que hacías ahora se recorten y puedas hacer esa puta partida de rol que vamos a hacer en los beats y a la que se la he contado a Juan y le ha llamado mucho la atención así que ya no tienes excusa hay que hacer una partida de rol en gtm beats y a pasarlo guay así que y el único requisito es que yo soy enano y no 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 te ha contado también que tú eres la víctima en esa partida no no Juan era el asesino por nadie era la vera enano yo le he dicho a Juan que era en el tiempo actual y dice no no que yo soy enano y yo bueno vale pues eres enano y vas cantando o sea que vale pues todos de acuerdo pues nada poco más que decir que gracias por este programa ha sido la polla literalmente así que os queremos un montón nos vemos la semana que viene adiós adiós